Hola, muy buenos días. Muy buenos días. El nombre es Mariela. Ah, excelente, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra conversación el día de hoy. Es un tema bastante interesante y la verdad que es muy importante para todos los ontólogos el tema del COVID-19. Dado de que, como bien sabemos, todos los días van produciéndose algunos cambios, algunas novedades. Disculpen que mi pantalla no aparezca, mi cara, mi video. Lo que pasa es que mi computadora se la he facilitado a mi pequeño hijo que está en clases, tal como muchos de ustedes. Está sucediendo en casa, estoy trabajando con la computadora de mi hijo y no aparece mi rostro. Pero estamos acá presentes de todo corazón. Le decía entonces que uno de los temas muy importantes, esto del COVID, donde semana a semana, día a día, inclusive, están cambiando los parámetros, los criterios de manejo de estos pacientes y, ¿por qué no? Por supuesto, el tema de los protocolos, ya que estamos en un mundo en el cual tenemos que seguir determinados parámetros, tanto de bioseguridad como de diagnóstico, de manejo y todo aquello que se refiere al COVID-19, en vista que estamos en una época bastante, ¿cómo se dice?, integrada desde el punto de vista digital. Rápidamente. Rápidamente. Pásame el mío. Decía entonces que esto del COVID-19 es muy importante. Rápidamente, en cuanto a epidemiología. Vamos a admitir a todos. Gracias. Hay un saludo desde Huancay. Este tema del COVID, ya sabemos nosotros que empezó en China hace ya algunos meses, en diciembre del año pasado, esto se extendió a todo el mundo. Tenemos un pico de, ¿cómo se llama?, de una curva, una famosa curva de crecimiento, esta en la curva de 1918, que a la par nos ayuda para poder interpretar de que lo que está sucediendo actualmente en el Perú es un hecho inusual histórico, pero que nos va a dejar una enseñanza muy grande. Todo aquello que nosotros hagamos en contra de la naturaleza o alrededor de la naturaleza, le rogamos a la persona que está escribiendo encima de la pantalla, este, a, decía, esta es la curva de GAU, del año 118. Y decíamos, y decíamos entonces, esta curva que estamos aplanando para facilitar la integración de los sistemas de salud, este, este, nos va a ayudar a disminuir la tasa de mortalidad, pero definitivamente va a ser todo un problema porque va a aumentar, va a alargar el periodo de, de curso de la enfermedad por muchos años más. Esta es la tabla última de hace un día, perdón, del día de ayer, la mañana, la sala situacional de COVID-19, donde vemos que, lógicamente, se están incrementando los casos, que no es el día de hoy. Seguimos conversando respecto... ¿Me llamo? No, es mío. Respecto al COVID, el origen mismo de la infección es una, es un virus, ¿no? Con una doble capa lipídica, ya sabemos, una capa S que son M, perdón, que es el émbrero, la capa superficial, la capa más profunda, llamada M, y también las espigas, ¿no? O las salientes, llamadas proteínas spike, que son las que le permiten, como se ve en la círula de la derecha, unirse al, unirse en este caso al, al receptor, ¿no? Vamos a borrar un ratito esto. ¿No? Ya está. Listo, ahora sí. Alguien está muy inquieto jugando con su pantalla. Seguimos, seguimos entonces, ahora sí. Vemos entonces estudios que demuestran ya, evidentemente, que los receptores EIS2 o EK2 están presentes en el dorso de la lengua, en la base de la lengua, y también en los conductos, en los conductos efectores de las glándulas salivales mayores, ¿no? Y como detalle, este estudio de SU, que va a ser realmente un antes y un después en la protección ontológica, que nos indica también que estos receptores EIS2 disponibles se encuentran en los linfocitos que están, que se encuentran dentro de la mucosa bucal y en diferentes partes de los tejidos bucales, ¿no? Acá este gráfico, para terminar con un zoom, donde se observa, o estamos observando aquí, en la imagen de color celeste, ¿no? Donde se observa claramente al medio que los pulmones, los pulmones son una zona anatómica donde existe mayor cantidad de receptores EK2, ¿no? Igual que también en la caviola, aunque acá están englobando toda la caviola. Cuando SU hace una diferencia entre cuáles son esos tejidos orales, nos muestra que la lengua, la mucosa de la lengua, es aquella en la cual se encuentra una mayor cantidad de estos receptores disponibles. También tenemos que tener en cuenta algo que ha cambiado en las últimas semanas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda, como ustedes saben, el peróxido de hidrógeno como colutorio antes de cualquier tratamiento ontológico, pero posiblemente vaya a cambiar en las próximas semanas, ya que el cetilpiridino ha demostrado ser una sustancia que en este caso no solamente tiene propiedades levemente bactericidas, pero inmensamente fungicidas e inmensamente viricidas. Y existiendo estudios, como los que vamos a ver a continuación, que demuestran que el cetilpiridino, pues, es bastante eficiente para destruir la capa lipídica que recubre los coronavirus de varias especies de coronavirus, ¿no? En este trabajo de investigación, por ejemplo, lo que se está mostrando es el uso frente, alzarme, el lado izquierdo, y la eficacia que tiene el producto del cetilpiridino, pero por inhalación, ¿no? Es un trabajo de investigación de hace un par de años. Luego, tenemos otro trabajo de investigación con cetilpiridino, el trabajo de Popkin, que es mucho más específico, que muestra la eficiencia del cetilpiridino para destruir a los virus del H1N1, que es un coronavirus de la misma familia del COVID-19. Y acá vemos en este estudio de Popkin, cómo es que en los gráficos observamos con la flecha que indica la destrucción de la membrana lipídica del virus, ¿no? Una vez que ha hecho contacto con el cetilpiridino, ¿no? Demostrando, pues, efectivamente, el cetilpiridino es una sustancia efectiva contra los virus del COVID-19. Todo este embargo lo estamos dando ¿por qué? ¿Por qué? Porque los protocolos que nosotros utilicemos tienen que tener una base científica. Acá no se trata que alguna persona conocida, algún gurú de la epidemiología nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ya no estamos en esos tiempos. Tenemos que remitirnos a la literatura. Este trabajo de investigación que fue presentado por la doctora Vanessa Blank, ¿no? Hace algunos días, una semana y media aproximadamente, muestra cómo es que el cetilpiridino es efectivo contra algunos virus de la familia del coronavirus, específicamente contra la envoltura de los virus del coronavirus. También este otro estudio otro estudio de la misma doctora en su conferencia entre un trabajo de Shen que muestra cómo es que el coronavirus, ¿no? El coronavirus, perdón, el cetilpiridino es efectivo o es bioactivo contra algunas especies de coronavirus, ¿no? Entre ellos el MERS, entre ellos el virus del H1N1. ¿Y qué podemos hacer nosotros ya entrando en el tema de protocolos para lograr un control lo más cerrado posible frente a este virus tan que ha demostrado ser pues más que virulento, muy contagioso, ¿no? Tenemos por ejemplo que la luz ultravioleta que es un medio de desinfección histórico que tiene tres tipos, tres formas de aplicar, La UV o radiación ultravioleta tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo C que se encuentra en un rango de 200 a 280 nanómetros, ¿no? Pero que la que se utiliza es aquella que tiene un espectro que está en un espectro de 258 nanómetros que es la luz ultravioleta que nosotros usamos como desinfectante en los ambientes hospitalarios y por qué no también en nuestro consultorio. Mientras que la radiación UVA y UVB no se utilizan con fines médicos, ¿no? De los tres, ya sabemos que la radiación ultravioleta tipo A produce esterilización de los ambientes, pero no se utiliza en los ambientes médicos, Se utiliza en todo... su uso está limitado a la industria. Es ahí donde en algunos casos se utiliza. En este cuadro vemos, o este gráfico, vemos cómo, cuál es el mecanismo mediante el cual se produce el efecto bactericida, perdón, de la radiación ultravioleta. Lo que hace la radiación ultravioleta literalmente en muchos casos es producir defectos en la membrana lipídica, ¿no? La que está en color amarillo y de esta manera producir la destrucción de la bacteria. En otros casos puede producir una destrucción activa del ARN porque el coronavirus es un virus ARN, no es un virus ADN y de esa manera puede producir la muerte de los pacientes, ¿no? Acá, como corrección era 258, si no, 250 nanómetros que es la cantidad específica que deben, el valor específico que tiene que tener nuestro equipo de radiación ultravioleta para producir al máximo efecto posible como medio de desinfección, ¿no? Como desinfectante. En estos trabajos vemos cómo es que la luz ultravioleta, vemos en el recuadro, lo vemos aquí en el recuadro del lado izquierdo, donde muestra este trabajo de CETO, en donde se observa una eficacia, una eficiencia, perdón, en la destrucción de Cherichia coli, del virus del SARM, el estafilococcus resistente a la meticilina, el micobacterium tuberculosis y también algunos virus de influencia tipo A como el H1N1 y H3N2 que son coronavirus de la misma familia, ¿no? Por otro lado, en el lado derecho vemos un trabajo de investigación de Sagri Panti y colaboradores que este ya es del año 2011, los trabajos de investigación del COVID-19 están abiertos, podemos obtener información hasta del 2020, en el caso de la redacción de tebrebreta es un sistema antiguo, en donde encontramos antiguos y modernos y nuevos, en donde podemos también encontrar el sustento de lo que estamos indicando. En este caso particular vemos la sensibilidad que ha mostrado a la redacción que ha mostrado el virus del ébola y ¿por qué hablamos del virus del ébola? Porque el virus del ébola es también de la familia de los coronavirus. Pero como todo procedimiento la redacción ultravioleta igual como sucede en el ozono tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de la redacción ultravioleta la temperatura no es una dificultad porque si nosotros comparamos el ozono y otros métodos de desinfección son muy sensibles a la temperatura lo cual no sucede con la radiación ultravioleta alcanzando su efecto máximo alrededor de los 40 grados centígrados. En cuanto al pH no puede afectar evidentemente los efectos de la radiación ultravioleta porque la radiación ultravioleta es un efecto físico mientras que el pH es un proceso químico. Lo que sí puede alterar en alguna medida es la turbiedad en los casos la oscuridad y al decir oscuridad no me refiero a que el ambiente esté oscuro sino que no permita la reflexión de la luz y la diseminación de la luz y vamos a ver cómo es y el otro elemento importante es la distancia para tener un dato un dato básico que ustedes pueden tomar en cuenta cuando compren sus equipos es que la distancia máxima que produce una desinfección un equipo de radiación ultravioleta tipo C es de aproximadamente 4 pies esto es 3.1 metros aproximadamente entonces decíamos que también la radiación ultravioleta tiene sus ventajas como tiene como tiene también sus desventajas en este caso es el uso de un carro móvil ¿no? para ver el efecto de el impacto que tiene como desinfectante la radiación ultravioleta ¿no? ¿esto por qué? porque nosotros utilizamos en nuestro medio en nuestro medio digamos los equipos estáticos los equipos móviles permiten que la radiación ultravioleta llegue a los diferentes espacios espacios muertos espacios ocultos que puedan existir en nuestro consultorio en los cuales la radiación no sea suficiente como para producir su efecto desinfectante este trabajo de investigación también es simpático también es interesante porque muestra que cuando la radiación cuando los objetos se encuentran directamente al frente de la fuente de radiación ultravioleta se produce el efecto máximo de desinfección en cambio cuando dice acá a la derecha cuatro pies en ángulo cero se refiere a que el aparato está colgado en una pared o colgado en un techo entonces los espacios las zonas que están a los costados de esta fuente de radiación a pesar de la cercanía no reciben la radiación con la misma intensidad a los objetos que se encuentran al frente y las otras columnas simplemente nos muestran que cuanto más distancia aumenta es menor el efecto desinfectante de la radiación ultravioleta entonces la radiación ultravioleta tiene que producirse en un ambiente abierto lo más abierto posible con la menor cantidad de cosas y esto que ya llamó la atención la Organización Panamericana de la Salud respecto a que la radiación ultravioleta como los zonos son desinfectantes pero que no deben ser aplicados directamente sobre los seres vivos porque pueden producir trastornos entonces en cuanto a los protocolos estos protocolos se tienen que sustentar en información científica información validada ¿para qué? para que los resultados que nosotros esperemos obtener o que obtengamos en nuestra consulta sea realmente importante silenciarlos a todos ya está entonces esta es una información de la Casa Blanca al inicio de la epidemia de la pandemia perdón en Estados Unidos fue promovida por el presidente Trump no es de Trump es de todo el gobierno de Estados Unidos en colaboración con la OMS que fue que se le llamaron América se abre al mundo es decir como una política de Estados Unidos en este caso frente a esta enfermedad de hacer una actividad de puertas abiertas bajo el principio de la inmunización colectiva ¿qué cosa es la inmunización colectiva? es permitir que el virus se disemine hasta que la población hasta que el 60% de la población aproximadamente desarrolle inmunidad y de esta manera se detenga se regule el crecimiento el contagio esto es quizá un poco riesgoso y aparentemente pueda sonar parecer antiético pero es una es un procedimiento que permite que estas epidemias se desarrollen en un tiempo determinado un tiempo más corto a diferencia del procedimiento de la cuarentena que es otra forma que es la que se utilizan en países latinoamericanos donde los sistemas de atención de salud pues están por los suelos en el Perú antes del coronavirus realmente el sistema de atención pública en el Perú necesitaba pues un respirador manual literalmente hablando y eso ha sido posible gracias a las medidas de aislamiento que más que atacar a la enfermedad han permitido que nuestros servicios de salud se autoabastezcan se abastenga se preparen mejor para los pacientes que necesitarían el servicio que en nuestro caso se demostró que ha sido bueno pero no ha sido suficiente pero esto tiene su precio esto significa pues que la enfermedad va a estar con nosotros más tiempo de necesario entonces en esta política pues una política de América se abre se abre al mundo establecieron las famosas fases fase 1 fase 2 fase 3 ¿no? del desarrollo de la enfermedad pero yendo al tema de los protocolos ya nos llamaba la atención este es un artículo del año 2010 ¿no? del año 2010 publicado en el YADA ¿no? en donde se observa que ya la Asociación Dental Americana en general llamaba la atención sobre el uso de aerosoles en odontología y que había que tener mucho cuidado entonces esto de los aerosoles no es nada nuevo como factores de diseminación de las partículas por lo tanto cuando salió el artículo de Sue que más no recuerdo fue el investigador chino que hablaba en medio de la pandemia en China que era necesario controlar los aerosoles y que los dentistas producían pues una gran difusión de partículas con los equipos de alta velocidad que utilizábamos y esto fue me parece el punto de partida para todo lo que en alguna medida estamos pasando los odontólogos ¿no? porque se descontextualizó el mensaje y se dijo equivocadamente que los odontólogos eran personas de riesgo lo que dijo en su momento y lo vuelvo a reiterar ¿no? la Organización Mundial de la Salud fue que había que tener mucho cuidado no con las personas no con los dentistas sino con las personas con los profesionales que realizan atención utilizando aerosoles por ejemplo los dentistas por ejemplo los médicos que hacen nebulizaciones también dijo la Organización Mundial de la Salud que era necesario tener cuidado con aquellos tratamientos invasivos que pasaban a través de la boca y que pasaban a través de la nariz se refería a las endoscopías que hacen los médicos y se refería también a la incubación de los anestesiólogos ¿no? cuando hacen anestesia general entonces la recomendación de la OMS no fue no estuvo dirigida hacia los odontólogos como profesión sino hacia los tratamientos que potencialmente podrían producir una diseminación de esta enfermedad llamada COVID-19 este es un trabajo de Pakistán en Pakistán este es de Choctay ¿no? quien y colaboradores quien hizo un estudio muy interesante esto fue realizado en el año 2019 antes de la pandemia del coronavirus nosotros sabemos que las EPP como las conocemos ya actualmente todas las medidas todos los equipos de protección personal que utilizaban mascarillas guantes que se dio también son conocidas desde hace muchos años más de 30 40 50 80 años ¿no? pero que por alguna razón los profesionales en general no hacen uso de todas las EPPs que tenemos disponibles no todos utilizábamos guantes pero este lentes no todos utilizamos gorro yo recuerdo que a raíz de la crisis que ocasionó que produjo en el mundo el HIV recién los odontólogos en el mundo y más en el Perú recapacitamos sobre la necesidad de ponernos guantes para todos los tratamientos odontológicos eso la verdad no ocurrió o no ocurría hasta antes de la epidemia del HIV eso fue un cambio significativo positivo en la conducta de nosotros los profesionales odontólogos entonces este trabajo de Chuktay en Pakistán lo que muestra es que los odontólogos entrevistados o evaluados solamente utilizaban preferentemente las mascarillas y los guantes como medio de protección dejando de lado los lentes dejando de lado las pantallas de protectoras dejando de lado los gorros y otros mecanismos que ya se sabe existen pero que ahora sí recién estamos tomando en cuenta este otro trabajo de investigación es un trabajo de revisión realizado por PEN y colaboradores estudiados desde el 2020 con una gráfica o un dibujo que ha sido muy difundido en todo el mundo en realidad es muy interesante muy simple la genialidad está en lo simple que muestra como es que el aire las partículas se dispersan por el aire y pueden producir contaminación más aún en el caso de nosotros cuando utilizamos el ultrasonido o cuando utilizamos la alta velocidad y recomienda como un preprocedimiento ya regular el uso de peróxido de hidrógeno al 1% podido dar 0.2 ambos son muy desagradables en boca pero tengan en cuenta que este trabajo y otros similares fueron realizados en el año 2019 y a raíz de los nuevos descubrimientos es el cetilpiridinio que puede ser uno de nuestros mejores aliados en este caso para prevenir la infección por coronavirus cuando este ingresa por la boca y acá tenemos un algoritmo que nos indica ya marca algunas países de inter colaboradores que nos indica en qué caso nosotros podríamos preferir dar prioridad a algunos tratamientos evitando el contagio innecesario acá hace parte de un principio que es el principio de no maledicencia quiere decir que nosotros como profesionales odontólogos como profesionales de la salud tenemos que hacer cualquier tratamiento que no haga daño al paciente el propósito es hacer el principio de no maledicencia por eso que a inicio de la pandemia hubo una serie de recomendaciones que partían de supuestos tradicionales y no necesariamente a partir de la experiencia con el COVID-19 ustedes recordarán que había un protocolo que recomendaba que todos los cadáveres fueran cremados hasta que un grupo de investigadores italianos y después unos americanos rompieron la regla y hicieron autopsis y descubrieron que los pacientes no habían muerto por neumonías y no habían muerto por trombosis y por ¿cómo se llama? con ovulación intravascular entonces hemos ido aprendiendo también el camino y qué bueno que la Organización Mundial de la Salud en coordinación con la base de datos los dueños de la base de datos hayan abierto esta información entonces este fue uno de los trabajos que dio el punto de partida para establecer qué pacientes eran pacientes convencionales qué criterios teníamos que utilizar para catalogarlos como pacientes urgentes y en qué casos eran realmente emergencias que podrían poner riesgo en su vida y cuando nos llama un paciente y nos dice doctor tengo dolor ¿será necesario que me atienda de manera inmediata? podemos utilizar este gráfico de la escala BAS en la escala visual analógica en inglés analochi visual visual analógica en la cual al paciente le pedimos que se imagine la ausencia de dolor y le damos a eso un valor de 0 y le pedimos que se imagine el mayor dolor que él pueda soportar el dolor más insoportable ese tendría un valor de 10 y dentro de esta escala subjetiva le decimos al paciente y lo que le duele como cuánto es como 0 como 1 como 10 y es una forma de establecer un parámetro ligeramente objetivo o menos subjetivo de lo que sería escuchar al paciente si me duele o no me duele simplemente entonces acá vemos otro artículo publicado en el YADA por los editores del YADA en el cual recomiendan y esto es importante y esto ya dentro del contexto del coronavirus recomiendan que para el manejo odontológico de cualquier paciente con coronavirus y esto es importante está subrayado aquí con rojo tenemos que tener en cuenta tres principios éticos ¿no? tres principios éticos ¿cuáles son estos tres principios éticos? en primer lugar el principio de no maledicencia que es un principio hipocrático primero no hacer daño que si vamos a hacer un tratamiento odontológico con alta velocidad y esto puede contaminar a otros pacientes y no hacer daño es contrario al principio de no maledicencia pero si tenemos un aspirador potente ¿no? como el que vamos a ver después si tenemos pantallas de protección si trabajamos con normas de bioseguridad podemos hacerlo entonces acá no nos está diciendo si es bueno o es malo el hacer una otra práctica o un tratamiento odontológico de lo que se trata es de hacer cosas que no produzcan daño a otras personas el segundo principio es el servicio el principio de beneficencia tenemos que hacer algo que sea bueno que sea de beneficio para las personas y en tercer lugar el valor de justicia ¿no? que según el cual nosotros hacemos las cosas que sean correctas y que sean justas en la medida en que es el tratamiento que el paciente se merece en otras palabras de una u otra forma sería como atender a un paciente no por un interés económico sino atender un paciente porque realmente lo justifica y el paciente se lo merece realmente ¿no? en este otro trabajo estamos viendo este es un trabajo un artículo presentado por la historia protocolar el trabajo de la sociedad francesa de estomatología quirúrgica en el cual recomienda que antes de hacer un tratamiento como por ejemplo un examen endovucal debemos de tomar todas las precauciones del caso también hacer la recomendación para aquellos profesionales que hacen ritmoscopia anterior y aquellos que hacen intubaciones nasales y orales como se dan cuenta el mensaje no está dirigido a los odontólogos el mensaje está dirigido a todos aquellos que realizan estos tipos de tratamiento y por si acaso la sociedad francesa de estomatología o por nuestro principio de esta recomendación de la sociedad francesa de estomatología han sido asumidos por el ministerio de la salud de Francia ¿no? para que vean la importancia de estas de estas recomendaciones este es otro artículo también de la sociedad francesa de estomatología en cual ya nos dan algunos parámetros que ya nosotros conocemos algunos ahora pero ellos fueron uno de los primeros en dar la alarma o en dar la recomendación de que el paciente debe llamar primeramente a cita ¿no? durante esta esta conversación debemos nosotros hacer una anamnesis en base a algunas preguntas para corroborar que el paciente no es portador ya de un COVID-19 ¿no? caso que de serlo tendría que ser postergada su atención bajo el principio de no maledicencia también algunas llamadas telefónicas para evitar que los pacientes estén acumulados en la sala de espera que es otro de los requisitos de la mayoría sino de todos los protocolos que existen en estos momentos que en la sala de espera haya la mínima cantidad de objetos que no hayan revistas que no haya si hay un televisor pues el televisor debe ser manejado por control remoto y quien debe manejar usar el control remoto es el dueño de la clínica el doctor el dueño o la secretaria no debe ser manipulado por diferentes personas ¿no? ese es el objetivo que los pacientes al ingresar a nuestra consulta todos deban recibir alcohol jabón con alcohol para desinfectar para hacerse antisepsia de las manos y así tener y también tener la recomendación presente de trabajar con el paciente en el caso de la recepcionista a una distancia promedio de un metro y medio a dos metros y conlleva eso también a que la mascarilla del personal de recepción sea diferente a la mascarilla de quienes vamos a realizar la atención clínica y en el lado derecho observamos un cuadro en el cual la sociedad francesa de estomatología nos permite calificar si el paciente realmente si el paciente presenta sintomatología que justifica su atención inmediata hay que tener en cuenta que no existe una prohibición para atender pacientes en odontología para menos en el Perú lo que sí son las recomendaciones que lo hagamos de manera correcta y con todos los medios de bioseguridad habidos y por haber en este otro trabajo este es de en Arabia Saudita es un trabajo de Alarbi pero ojo que este trabajo de investigación está referido solamente a quienes practicamos hacemos la especialidad de cirugía maxilofacial para poder establecer si el paciente necesita o no una atención de emergencia luego un protocolo muy interesante a partir de esta terminabilidad todavía la recomendación de los centros de control de enfermedades en el mundo que señala que antes de atender en una clínica dental o una consulta dental todo paciente debe recibir debe ser sometido a un cuestionario o una anamnesis previa protocolizada no es cualquier pregunta para ver si realmente amerita que ese paciente pueda ser atendido o no pueda ser o pueda ser remitido en todo caso al centro especializado para el tratamiento del COVID-19 y en segundo lugar abajo dice hay que evitar de realizar los procedimientos de generación de aerosoles siempre que sea posible o en todo caso que utilicemos los medios para evitar esa dispersión de las partículas en los ambientes orontológicos que medios realmente en esos momentos si hay este es un trabajo a lo que me refería el consejo dentista de España fue uno de los primeros en sacar un protocolo que es muy interesante y se lo voy a pasar eso está por si acaso en la página de ontología neutros y salud en nuestra página web hay un www.ons.pe www.ons.pe en donde van a encontrar cerca de 60 cerca de 60 artículos científicos relacionados con COVID-19 sumamente actualizados que los van a poder leer y bajar de manera libre eso están colocados de manera libre porque estamos en un momento todavía saliendo de esta crisis en donde es importante que todos podamos compartir estas informaciones de manera desinteresada entonces lo que dice esta recomendación este protocolo que le llamaron estrategia en realidad estrategia del consejo dentistas es establecer para los españoles qué tipo de mascarilla debía de utilizar dependiendo de la distancia a la cual el miembro del equipo de salud o la persona que trabaja en la clínica se encontraba respecto al paciente que venía a consultar para su atención también esto está también esto es importante porque nos muestra cómo es que debemos de colocarnos y cómo podemos retirarnos las EPPs que en España le llaman EPIS las EPPs existe una forma correcta de ponerse la CPP ahora vamos a ver la recomendación del hospital de Sichuan de Wuhan el epicentro del COVID-19 donde también nos dan de una manera gráfica este protocolo entonces tenemos que seguir un protocolo y tenemos que aprenderlo que es un protocolo el protocolo es una secuencia de cosas o secuencia de pasos lógicos que nos conducen a un resultado determinado entonces no basta con sabernos colocar los medios de protección si no nos sabemos quitar retirar estos medios podemos contaminarlos por ejemplo debemos de retirarnos primero los guantes y envolverlos uno contra sí mismo para evitar la contaminación de nuestro cuerpo o de la bata durante el retiro de esta bata y algunas preguntas que también tenemos que tener en cuenta durante la anamnesis tanto los pacientes que llaman por teléfono a la consulta como aquellos pacientes que vienen directamente porque estamos en un país como el Perú en el cual no podemos evitar que los pacientes lleguen a la consulta ¿no? otro tema también es evitar que estos pacientes vengan acompañados salvo que sean pacientes niños o que sean pacientes con algún tipo de atención especial ¿no? pacientes con con algún problema en particular este es un algoritmo también del consejo de dentistas el cual tenemos que hacer para ver si por ejemplo el paciente tiene inflamación o inflamación se refieren al edema o la hinchazón ¿no? si el paciente tiene alguna hinchazón muy amplia que pueda haber sido producto de un traumatismo una cirugía un traumatismo directo o que pueda ser consecuencia de una infección en cuyo caso el paciente debería ser atendido de manera inmediata el sangrado que justifica una atención inmediata lógicamente puede ser porque el paciente ha recibido una cirugía y tiene una hemorragia posoperatoria o porque el paciente presenta ha sido sujeto de un de un traumatismo ¿no? pero si el paciente viene con enfermedad gingival y sangrado eso no es una orgénesis ¿no? pero eso no quita que lo atendamos también bajo los parámetros de bioseguridad y en cuanto al dolor más allá de que tengo dolor o no tengo dolor hemos visto la escala visual analógica de EITER ¿no? que permite saber si permite cuantificar cuánto dolor tiene el paciente entonces el objetivo también de esta presentación el día de hoy es que no utilicemos un solo protocolo ¿no? utilicemos lo mejor de cada uno y que lo plasmemos en este caso en el protocolo que vamos a presentar al MINSA tengamos en cuenta que nos guste o no nos guste el órgano rector de la salud en el Perú es el MINSA y ellos son los únicos autorizados para establecer estos protocolos que van a ser utilizados por todas las personas por todos los dentistas en general todos los demás son buenos aportes son buenas intenciones que también hay que agradecerlo ¿no? pero que en realidad son aportes ¿no? el MINSA es el órgano que tiene que proveernos de ese protocolo entonces ya hemos dicho que en la sala de espera hay que retirar todo tipo de revistas folletos informativos el control remoto tiene que ser manejado solamente por los dueños o por los administradores de la clínica y no por el paciente tener un número relativo de sillas que mantenga una distancia de un metro o caso contrario dejar un espacio vacío para que los pacientes se vayan sentando entonces si hay muchos pacientes en la consulta y nuestra sala de espera es pequeña van a tener que los pacientes estar saliendo por fuera de la puerta hasta la calle para mantener esa distancia de hecho cuando pasamos por las clínicas conocidas la clínica internacional la clínica San Borja la clínica que se yo San Felipe vemos que los pacientes están en la calle no porque les den maltrato sino porque están siguiendo con estos con estos protocolos ¿no? ya debemos eliminar los floreros los recuerdos tenemos que si estamos nosotros vivimos en una zona una región donde tenemos la costumbre de tener de repente algún muñequito que nos aleja la mala vibra o la envida o la envida de lo demás todas esas cosas tenemos que dejarlos en otro lugar ¿no? porque ya eso no solamente puede o no ser aceptable desde el punto de vista sociocultural sino que sino que va a producir o puede producir contaminación hacia los pacientes ¿no? también tenemos que tener este gráfico que lo pueden copiar o de pronto también se lo voy a pasar o está en el documento que les estoy presentando y que vamos a tomarlo ojo lo vamos a utilizar para nuestro protocolo a presentar al GINSA ¿no? para cumplir con la resolución 239 239 del GINSA entonces tenemos que recordar al paciente que tiene que recibir un cuestionario previo tiene que venir solo no debe llevar adornos debe venir a la hora porque no se pueden juntar los pacientes de diferentes grupos porque vamos a producir congestión en la sala y podemos producir y se puede producir una contaminación entre ellos ¿no? de preferencia que el pago sea en tarjetas aunque no nos guste mucho porque tenemos que facturar inmediatamente pero eso es parte de las recomendaciones que debemos que nosotros tener en cuenta en cuanto a la recepción si la recepción cuenta es amplia ¿no? y la distancia entre la señorita que atiende en recepción es mayor de un metro con respecto al paciente no va a haber ningún problema pero si en caso de usar de todas maneras su mascarilla su gorro pero no es necesario que tenga una mampara pero la mampara si es indispensable cuando el paciente tiene la costumbre de acercarse demasiado a menos de esos dos metros este y pueda producir una infección tanto a nuestro personal como también a otros pacientes ¿no? y vamos a después hablar un poco de las mascarillas que es un tema muy interesante tengo material acá muy pero muy interesante con varios tips ¿no? olvidarnos por el momento de darnos la mano el abrazo el saludo japonés es el que está de moda el codazo el zapateo el puntillazo que se yo hay tantas formas ahora que estamos utilizando al inicio de manera jocosa ahora al principio de manera jocosa digo y ahora de manera realmente necesaria en nuestra consulta debemos de utilizar todos los implementos que estamos mencionando en este caso al inicio del tratamiento ¿no? tener esto visible para nuestro personal para que no se olvide sobre todo nuestro asistente dental y tiene que realizar todo de manera planificada todo tiene que estar esterilizado las mascarillas no son para ser utilizadas durante una semana o dos semanas ¿no? las mascarillas tienen que ser cambiadas prontamente cada uno establecerá su protocolo de acuerdo al tipo de mascarillas pero no podemos estar con la misma mascarilla durante semanas tenemos que hacer una limpieza del piso antes de hacer la desinfección porque si nosotros utilizamos la radiación ultravioleta o el ozono y no hemos limpiado el piso es literalmente como hacer colutorios sin haberse lavado los dientes previamente ¿no? tenemos que proteger nuestro instrumental de preferencia además de cerrar las cajoneras deberíamos utilizar o ir cambiando progresivamente a unos muebles de color claro de preferencia blanco para que cuando hagamos la desinfección con luz ultravioleta la luz se pueda reflejar más fácilmente y llegar a más espacios donde podamos se puede hacer una desinfección más completa del ambiente ¿repasaste los 300? sí, sí imagínate me estoy diciendo que estás grabándolo para pasarlo más tarde por Facebook más bien me está diciendo mi adorada esposa lo siguiente ella es parte del equipo de transmisión y me está diciendo que hay muchos colegas que han querido entrar y acá aparecen 300 y es cierto nosotros tenemos una capacidad para 300 y tendremos que ampliar seguramente a 500 la próxima o más entonces no sé pasenle la voz a nuestros amigos que esto está siendo grabado y va a ser difundido después vía YouTube y vía Facebook y que nos disculpen en todo caso por eso es que estoy admitiendo y admitiendo y siguen entrando personas pero no se salgan y vuelvan a entrar porque si se salen ya no van a poder entrar ¿no? la próxima vamos a tener que tener como en el cine la butaca como se dice la butaca reservada ¿no? y este es un consentimiento informado que también tenemos nosotros la necesidad ahora ojo a la necesidad de hacerle firmar al paciente ¿qué pasaría si viene un paciente a nuestra consulta y resulta que después de algunos días desarrolla la enfermedad del COVID-19? si yo fuera el paciente no podría demandarle en la clínica por haberme contagiado pero si nosotros hacemos firmar al paciente de manera oportuna antes del tratamiento al ingreso a la clínica de estos documentos nosotros vamos a poder advertirle al paciente que de pronto se dé cuenta al momento de leer que tiene algún problema que no nos debe ocultar y que si acaso él oculta él sería el único responsable del ocultamiento de esa información hace pocos días hace dos días recibí la llamada de un colega asustado por un tema diferente al COVID-19 realizó una extracción dentaria no le hizo firmar el consentimiento informado la paciente le negó que tuviese antecedentes y la paciente desarrolló una hemorragia tan severa que la llevó al hospital y tener sin mal no recuerdo 9 miligramos de hemoglobina ¿no? 7 de hemoglobina a lo cual no se le podía atribuir solamente la extracción dental cuando hacen la evaluación se encuentra con que la paciente había sido que había recibido la atención dental la extracción dental había tenido como antecedentes ya una caída de la hemoglobina una infección urinaria y también al parecer tenía un problema hepático todo lo cual fue negado como información por el paciente entonces cuando el doctor me llama asustado y dice doctor ¿y qué puedo hacer? le digo ¿y qué fue del consentimiento informado? me dijo no se lo hice yo creí que estaba bien yo confié en la paciente entonces en estos tiempos como decía García Márquez en estos tiempos del cólera ahora en estos tiempos del COVID-19 no podemos darnos el lujo de tener esos inconvenientes entonces ese es un aporte importante el lado izquierdo muestra el consentimiento informado para los adultos y en el lado derecho el consentimiento informado para aquellos pacientes que vienen con un acompañante adulto ¿no? son los consentimientos diferentes que solamente se distinguen en la parte final esto me parece importante la POFOR la Asociación Peruana de Odontología Forense que me felicito públicamente por este aporte no es un protocolo no es algo oficial pero es un excelente aporte ¿por qué? porque nos da una información adaptada a la realidad peruana sobre el consentimiento informado para los pacientes que tienen en estos tiempos del COVID-19 ¿no? esto es bastante importante gracias a POFOR por haber compartido esta información muy interesante el protocolo el anterior era para los pacientes que carecen de antecedentes de COVID-19 y para los pacientes que van a recibir un tratamiento convencional no son de urgencia y este es el protocolo pero el consentimiento informado del APOFOR para los pacientes que vienen para un tratamiento de urgencia ¿no? realmente es un aporte muy pero muy interesante entonces nosotros nos preguntamos ¿y qué cosa cambiará qué cosa ya cambió? porque ya muchos de nosotros estamos atendiendo la consulta y sabemos que no solamente se trata de un tema de moda ¿no? alguien me dijo de una manera jocosa que bien que el doctor Botetano se haya disfrazado para la fotografía realmente yo tomé esa fotografía y les comento un día que me senté indignado por la forma tan ¿cuál sería la palabra? tan derrotista que vivía en las redes sociales de los odontólogos peruanos ¿no? totalmente decepcionados apabullados y decía ¿pero por qué si nosotros tenemos las herramientas suficientes para poder salir a trabajar? y por algo somos profesionales de salud y me aboqué a buscar muchos de los artículos científicos que acabo de compartir sobre la existencia de receptores ECA2 ¿no? ese fue el punto de partida para tantas cosas maravillosas que hemos podido que he podido lograr ¿no? y como ese día me encontraba solo tuve que hacer mil pruebas para tomar una foto y dije ¿y cuál es mi paciente? no tengo paciente y se me ocurrió poner el simulador ¿no? entonces me tomé una foto con mi simulador y la pantalla de protección es un invento de un odontólogo peruano el odontólogo John Gutiérrez a quien se le ocurrió pues no hacer una urna de vidrio o una urna de plástico que puede ser buena pero es muy engorrosa ¿no? entonces se le ocurrió hacer una pantalla con un parante similar al de la mesa de mayo al cual le acondicionó una mica intercambiable que tiene un movimiento de 360 grados que disminuye ¿no? limita la dispersión de las partículas y protege al dentista porque en este caso lo que se quiere también es no solo proteger al paciente sino proteger al dentista de una posible contaminación en caso que el paciente sea ya portador de la enfermedad y esté asintomático ¿no? pues son algunas cosas que uno va desarrollando porque todo esto nos guste o no estimados colegas va a generar ha generado o está generando un impacto económico en la economía del país y un impacto económico en nuestra consulta que tenemos que asumir nosotros como profesionales de la salud no se trata que ocurra lo que ocurrió hace algunas semanas en Puno ustedes saben que en Puno las autoridades se vieron obligadas a intervenir consultorios dentales bajo el equivocado concepto de que no podían trabajar pero lo que descubrieron fue que los dentistas en ¿cómo se llama? en Juliaca algunos malos porque hay muy buenos estaban trabajando sin ninguna medida de bioseguridad con el consultorio repleto de pacientes amontonados unos encima de otros y realmente contraviniendo a todos los principios que hemos hablado que hemos mencionado entonces que esto no sea flor de un día que no sea producto del temor a infectarse yo sé que hay mucho temor en la colegio ontológica de infectarse pero tenemos que salir al frente y salir con medidas de bioseguridad que realmente protejan al paciente pero nos protejan a nosotros y también a nuestra familia que eso es lo más importante eso es también un hecho bastante importante tenemos que asumir por ejemplo un promedio entre el mameluco el gorro y qué sé yo estamos asumiendo como 150 soles y diría hasta no más como 200 soles porque la mascarilla se ha disparado están haciendo lo que quieren con los elementos de protección personal este es un trabajo que muestra lo que sucede cuando nosotros no nos lavamos la mano ¿no? luego la mano que sigue enjuagada simplemente se enjuaga la mano y nos hemos sacudido ¿no? donde todavía la contaminación está presente luego 6 minutos de queremos ahorrar jabón y nos enjuagamos nos lavamos la mano pero no usamos jabón y esta sigue contaminada ¿por qué los dedos están limpios? porque generalmente apretamos más los dedos y estos quedan más limpios luego en el número 4 6 segundos pero con jabón después 15 segundos y finalmente 30 segundos con jabón ¿no? entonces el lavado no es suficiente para eliminar las bacterias ¿no? esa es la conclusión de este distinto y los aerosoles ¿no? a los aerosoles no me refiero no nos referimos solamente a los producidos por la alta velocidad y el equipo ultrasonido también aerosoles son producto de la tos y peor aún del estornudo acá vemos que un estornudo las partículas del estornudo pueden viajar hasta 50 metros por segundo ¿no? 50 metros por segundo es prácticamente la velocidad de un arma de fuego de baja velocidad ¿no? imagínense la velocidad y la tos es menor viaja a 10 metros por segundo pero no es poca cosa mientras que la distancia de contaminación o que contamina un episodio de tos es de aproximadamente 2 metros o más en el caso del estornudo puede ir de 6 metros a más por lo menos ¿no? entonces tenemos que cuidar también cómo estornudamos y no solamente los aerosoles porque los aerosoles no son la única fuente de diseminación de las partículas porque las partículas con humedad con agua son aquellas que permiten que los virus y todos los microorganismos en general puedan ser diseminados y por eso que tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy claros y acá me voy a tener unos minutos porque es una información muy pero muy importante en nuestra consulta diaria acá el día de hoy el propósito ha sido aterrizar hasta el nivel del subsuelo de la odontología en términos de bioseguridad nos vamos a detener en detalles que a veces pasan imperceptibles porque nosotros tenemos la costumbre a veces de decir por ejemplo me pongo la mascarilla N95 o me pongo la mascarilla quirúrgica el N95 no es una mascarilla como vamos a ver es un respirador entonces tenemos que ver qué tipo de protector naso bucal o buco nasal vamos a utilizar nosotros dependiendo del trabajo que vamos a realizar porque no nos vamos a decir como astronauta para hacer una consulta pero si hacemos un tratamiento quirúrgico tenemos que proveernos de la máxima seguridad posible para todos entonces existen estándares americanos existen estándares europeos existen estándares chinos y asiáticos para esto de las mascarillas por ejemplo acá en el lado derecho vemos la estructura la estructura de dos mascarillas una buena y una mala una que tiene el dispositivo la capa central de la ciudad del brown que significa que es literalmente los fragmentos las partículas de este material que son impulsadas por aire comprimido para que sean incorporadas a la mascarilla en forma industrial y eso permite esta ubicación esta distribución perdón totalmente difusa de las partículas es la que impide que los virus o los microorganismos de pequeño tamaño puedan atravesar esta u otras mascarillas ¿no? en este trabajo este es de 3M no vamos a ocultar que es eso hay que tener también cuidado tenemos que agradecer a nuestros amigos de diferentes empresas que nos brindan información pero muchas de las informaciones que nos brindan también tienen algunas buenas intenciones comerciales y hay que tener cuidado pero acá sí es cierto que efectivamente las mascarillas pueden proveer protección no sé si del 80% porque el estándar general es que la mascarilla quirúrgica solo provee protección de alrededor del 70-75% acá está mostrando una publicidad del 96% pero tendría que ser una mascarilla N96.6 que no existe por si acaso ¿por qué le llamamos nosotros N95? porque hay una N99 también la N95 responde a que este protector buco nasal este respirador en realidad impide o filtra por lo menos el 95% de las partículas o de los microorganismos por eso se le llama N95 entonces si hay N95 hay un N99 que se utiliza en la industria no se utiliza en la parte médica que filtra hasta el por lo menos el 99% de los microorganismos o de las partículas de 0.3 micras que es la referencia que se utiliza en la industria de las de las mascarillas ¿no? acá tenemos entonces la diferencia entre una máscara o una mascarilla como le llamamos en Perú y un respirador ¿no? este que tenga que tener que deba tener características de impresión de lote que ese es un tema muy importante pero vamos al tema médico específicamente ¿no? que permite un sellado de la mascarilla pero que está preparado está fabricado principalmente con el propósito de evitar la contaminación del paciente ¿no? el caso de la mascarilla ¿no? la mascarilla tiene como propósito principal ojo tiene como propósito principal evitar que el operador contagie o contamine al paciente en cambio el respirador está fabricado con la intención contraria está fabricado con la intención que el paciente o el medio ambiente no contamine no contamine a quien porta la mascarilla son conceptos diferentes ¿no? y el respirador en el caso del N95 deberíamos de utilizarlo por unos minutos durante el tiempo que nos dura la consulta porque como es sellado tiene un sellado perfecto en el rostro del paciente no permite el intercambio de gases es decir después de algunos minutos estamos respirando un aire saturado con anidio carbónico y de ahí que vamos a ver que algunos respiradores tienen válvulas que permiten ese intercambio de gases entonces el tema está en diferentes tipos de respiradores no vas a utilizar el de media cara la cara completa son respiradores industriales si tienen la posibilidad económica de hacerlo no les digo que no lo hagan es mucho más seguro pero no es indispensable para la práctica o médica o la práctica odontológica nosotros somos médicos de la boca entonces el término de N95 responde a un estándar estadounidense administrado como dice acá por el instituto vamos a admitir algunas personas ahí está Instituto Nacional para la Segura y Salud Ocupacional las siglas en inglés NIOSH o NIOSH o NIOSH que está incluido dentro de la mascarilla como un sello de garantía esto es en las mascarillas de origen americano las FFP3 y FFP2 tienen estándares europeos esas generalmente no vienen al Perú las que vienen como alternativa de la N95 son la NK95 que algunos dudan de su eficiencia la NK95 tiene los mismos estándares de calidad que la NK45 la diferencia es que la NK45 es de procedencia china cumple estándares chinos entonces la mascarilla NK45 la firma la verdadera si cumple con es equivalente a la N95 pero si compramos la Bamba la que cuesta más barato o la nacional como dice yo vendo N45 nacional no está veniendo está veniendo cualquier cosa entonces eso es importante como control de calidad y para saber como profesionales qué cosa es lo que nosotros estamos comprando realmente y acá algunos parámetros dice no se olviden el FFP sea 1, 2 o 3 tienen estándares europeos el N95 debe su nombre que por lo menos el 95% de las partículas no se refiere a la Bacel sino a partículas de un tamaño máximo de hasta 3 0.3 micras pueden ser filtrados o detenidos en el espesor del respirador en este caso en el caso de la N100 nunca llega a valorar el 100% pero luego al menos un 99.97 que es muchísimo más pero que se utiliza básicamente para para la industria se utiliza con fines industriales acá tenemos un gráfico muy interesante nos indica literalmente que la N95 de fabricación con estándares americanos no digo que es americana es con estándares americanos es equivalente a la FFP2 diagonal o slash P2 de origen de estándares europeos con una diferencia de 1% en el caso de la N99 es equivalente a la FFP3 y similar también a la N100 que la N100 es mucho más de mucha mejor calidad y acá está nuestra amiga KN95 que a veces la discriminamos por ser china pero la firme la verdadera KN95 tiene los mismos estándares de seguridad y calidad que la N95 a veces también hay un tema comercial en donde quienes tienen o quienes venden productos de fabricación americana nos quieren mostrar que la N95 no es una mascarilla seca la firme la KN95 firme es tiene los mismos estándares y ahí viene la pregunta ¿y debo utilizar en mi consultorio una mascarilla o un respirador en este caso puede ser un respirador con válvula o sin válvula? ¿por qué? ¿a qué se debe el origen de la válvula? la válvula tiene como finalidad permitir que el aire saturado con anidrio carbónico debajo de la mascarilla pueda ser expulsado e intercambiado por un aire más oxigenado esto qué significa si yo soy un dentista que no es portador de COVID-19 y utilizo una mascarilla con válvula cada cierto número de segundos o cada N minutos o segundos voy a ir eliminando el anidrio carbónico y puedo contaminar al paciente con mis propias bacterias con mis propios gérmenes con mis propios microorganismos pero eso no sería un problema el problema sería si el dentista fuera portador activo estuviera haciendo una enfermedad no digo que sea que tenga anticuerro sino que sea portador activo de la enfermedad esté haciendo el COVID-19 y esté trabajando con una mascarilla con válvula en ese caso si cabe el riesgo si cabe la posibilidad que podamos contagiar a nuestro paciente por eso es estimados colegas que los que los respiradores con válvula no son recomendables para ser utilizados en medicina ojo no son no han sido fabricados para medicina son sido fabricados para la industria el tema es que en países en general en todos los países y más en países como el nuestro existe el error que debemos de utilizar cosas más sofisticadas para protegerlos mejor y eso hace que veamos muchas personas comunes y corrientes taxistas corredores que se yo hasta en el mercado vemos unos tremendos respiradores de cabeza completa como si estuvieran yendo pues a la luna y eso si tiene el dinero para hacerlo en buena hora pero eso es eso es un exceso y ya el ministerio de salud ha establecido también parámetros para cuando utilizar mascarilla quirúrgica y cuando utilizar en este caso un respirador N95 o similares y nuestra imaginación peruana nuestra imaginación latina es muy grande somos muy creativos para las cosas a veces cosas que son graciosas y que traen consigo a que claro no vamos a comprar una mascarilla o un protector facial como el que está apareciendo en la fotografía del lado derecho que está hecho de una botella plástica pero si podemos comprar por un concepto equivocado de economía una mascarilla mucho más barata en el mercado y terminamos comprando una de tela de algodón o de cualquier material sintético que no responde a los estándares de calidad y por lo tanto en realidad no nos está protegiendo que es el objetivo los lentes también son importantes pero hay que tener de todas maneras este cuidado con esto porque quienes utilizamos lentes en todo caso debemos utilizar lentes anteojos ¿no? al ser más específico para que no haya confusión anteojos que tengan una abertura una montura lo más amplia posible y sobre los cuales encima además tenemos que colocarnos la pantalla el protector facial es decir debemos de utilizar los lentes si usamos lentes de medida o los lentes protectores tenemos que usar la mascarilla tenemos que usar el protector facial tenemos que utilizar el gorro sí o sí y tenemos que utilizar encima de nuestro uniforme un mandilón quirúrgico que puede ser estéril o no estaría dependiendo el tipo de atención que vamos a realizar si es una consulta o si es un tratamiento quirúrgico y si en caso es una cirugía de mediana envergadura o superior ya tendríamos que hacer uso del mandilón intermeable con lo cual estaríamos protegiéndonos al 100% todas las regiones anatómicas nosotros como profesionales también ¿no? acá es un tema de mutua protección tanto el paciente como nosotros ¿no? acá vemos un colega conocido que está luciendo orgulloso su casco ¿no? el uso del casco por si acaso no obvia que tengamos que colocarnos el gorro ojo si me pongo el casco me tengo que poner el gorro me tengo que poner el gorro me tengo que poner el casco me tengo que poner la mascarilla y me tengo que poner los lentes ¿no? si hago una cirugía un tratamiento de mayor complejidad o mayor riesgo más complejidad sino mayor riesgo de contaminación tendré que utilizar el mameluco o el gorro que se ve en el lado izquierdo que protege no solo la cabeza sino protege también el cuello del operador ¿no? podemos usar el mameluco lo estoy presentando aquí hay mamelucos y mamelucos de diferentes materiales si eso debería si es una cirugía el hecho si me pongo el mameluco estel ya no necesito de un mandilón pero si el mameluco no es estel me tengo que colocar la vestimenta quirúrgica encima entonces no nos equivoquemos ¿no? una cosa no impide estamos hablando de barreras ¿no? de barreras de protección y los otros son barreras que nos permiten garantizar que un tratamiento quirúrgico no sea motivo para una contaminación directa o cruzada entre el operador el paciente u otros pacientes que vienen a la consulta ¿no? también estaba mostrando anteriormente la pantalla ¿no? este es otro tipo de pantalla que es un poco más compleja al lado derecho está quedando la pantalla esta que les estaba mencionando que es mucho más dúctil y mucho más práctica es muy útil en esa práctica profesional yo no tengo la costumbre de trabajar a las 11 o a las 12 yo trabajo a las 7 en cirugía se trabaja a las 7 en la posición 7 me refiero del reloj máximo entre 7 y 9 es la posición ideal de un cirujano porque tenemos que mirar de frente directamente al paciente directamente a la zona anatómica a la zona quirúrgica nosotros no podemos hacer una cirugía con visión indirecta eso es absurdo por eso es que el aparato de protección que ustedes compren tiene que estar adecuado o tiene que ser acorde con el tipo de práctica odontológica que ustedes realicen lo que sirve para mí no necesariamente le va a servir a ustedes eso tiene que ser importante y aquí un dato muy muy importante ustedes saben que en China en el hospital de Sichuan implementaron un sistema diferente de desinfección de los ambientes salieron del esquema tradicional sea del ozono sea de la desinfección que es más efectiva definitivamente y pasaron a un siguiente nivel un sistema combinado ellos utilizan en las salas de alta salas de cuidados intensivos y las zonas de alto riesgo un sistema de aspiración negativa le llaman ellos es decir un gran aspirador un gran subcinador que absorbe todo el aire de una sala completa de una habitación completa para eliminar cualquier rastro de microorganismos que quede en el ambiente y como parte de ese sistema de aspiración internamente existe una fuente de radiación ultravioleta que destruye los microorganismos que han sido absorbidos por el aspirador y eso en cuanto al ambiente y una vez que completan o que terminan de realizar la aspiración negativa de todo el ambiente utilizan la radiación ultravioleta es decir utilizan de manera combinada la aspiración negativa con el sistema de radiación ultravioleta tengo conocimiento me han pasado una información que salud estuvo a punto o estuvo tuvo intenciones de implementar un sistema similar al de china pero resulta muy caro y parecería que van a tomar la decisión de solamente utilizar sistemas de radiación ultravioleta desinfección por radiación ultravioleta este equipo de si entonces es un sistema de aspiración ¿cómo le llaman de aspiración máxima? aspiración máxima creo que le llaman bueno es un sistema de aspiración negativa que se utiliza a una distancia de 10 a 15 centímetros de la boca del paciente y que lo que hace es literalmente aspirar todos los aerosoles que vienen de la alta velocidad de cualquier equipo que produzca aerosoles y es sumamente efectivo y en la parte interna y tiene cuatro filtros tres, cuatro filtros en la base en la parte inferior como ustedes ven tiene un sistema de radiación ultravioleta para destruir todos los microorganismos que hayan sido aspirados por este equipo entonces es un sistema muy útil el problema el asunto es que es un tema todavía por algunas personas y para algunos colegas inalcanzables tenemos que programar nuestras inversiones para aquel día aquel colega o aquella colega que quiera tener un sistema de protección top ¿no? top podría comprar o adquirir este tipo de sistema combinándolo con la radiación ultravioleta y ponerlo literalmente al nivel de los grandes hospitales de China acá vemos vamos a ver un video pequeño corto sobre este sistema de absorción extraloral y voy a ir traduciendo para para quienes no logren hacer la traducción inmediata ¿no? es un sistema una máquina de absorción extraloral de aerosoles ¿no? ¿por qué el dentista necesita una máquina de absorción de aerosoles? durante el tratamiento oral ¿ven? este es un muñeco un maniquí porque puede producir un spray de una gran cantidad de aerosoles estos se pueden difundir alrededor y pueden ser absorbidos o inhalados inconscientemente sea por el paciente por nosotros o por las personas que están alrededor de nosotros y producir incernidades nasales miren como aspira como trabaja este aspirador succiona todo lo que está a su alrededor aquí vemos la comparación con y sin aspirador internamente tiene cuatro filtros y además en la parte baja tiene un sistema de desinfección ultravioleta es UVC ultravioleta tipo C ¿no? es móvil y tiene un brazo robótico que permite que pueda ser desplazado ubicado en cualquier posición a una distancia útil de 10 a 15 centímetros ya con eso nos olvidamos de las pantallas de las cajas y otras cosas que hemos visto hace unos minutos después ya por el interno ya les puedo de pronto darles una referencia porque esta conferencia no tiene fines económicos ni comerciales ¿no? porque hay varias marcas en el mercado ¿no? y todas son buenas bueno seguimos llegamos entonces a China ¿no? este es un protocolo ¿no? traducido un manual de prevención y tratamiento del COVID-19 preparados preparado perdón por los profesionales del hospital de Sichuan donde que fue el epicentro del COVID-19 donde ocurrió la mayor cantidad de muertes y de pacientes en general que fueron atendidos en esta localidad ¿no? toda la experiencia de ellos volcada en un protocolo que lo comparto con ustedes el día de hoy ellos establecieron diferentes niveles de protección de acuerdo a la cercanía con que nosotros el personal iba a trabajar esto se refiere por si acaso no a los pacientes ambulatores se refiere a pacientes que ya han sido diagnosticados por COVID-19 ¿no? esto es importante ¿no? una guía que se la voy a pasar también pueden copiar esta conferencia por si acaso va a ser grabada y después difundida a través de YouTube y difundida también a través del mismo Facebook ¿cómo debemos de colocarnos nuestros equipos de protección y sobre todo en qué orden? ¿no? en la izquierda vemos cómo debemos de colocarnos nuestras EPPs ¿no? menciona por ejemplo que primero como norma ¿no? como por ejemplo ponerse la ropa de trabajo ¿no? es decir tenemos que dejar la ropa que viene de la calle inmediatamente que nos habíamos puesto nuestro uniforme clínico nos lavamos las manos ya nos vamos a entrar en detalle de cómo se lavan las manos durante un mínimo de 20 pero un mínimo de un minuto y medio luego colocarse el gorro la mascarilla todavía no estamos hablando de esterilidad no estamos hablando de cirugía estamos hablando de cómo atender un paciente en general ¿no? luego colocarse los guantes de caucho y seguir toda la rutina para finalmente ponerse el guante definitivo que es el guante con el cual vamos a realizar la atención en nuestro caso la atención hacia nuestro paciente y en el lado derecho la forma inversa es decir la forma como nosotros debemos de retirarnos estas CPPs para evitar contagiarlos ¿no? entonces todo tiene un protocolo un paso importante fundamental como se ve acá es que primero nos tenemos que retirar los guantes ¿no? nos retiramos los guantes uno por uno y un guante es envuelto dentro del otro y a partir de ahí es que iniciamos todo el retiro del resto de los demás EPPs eso también es del mismo hospital donde ellos utilizan como estamos hablando que este protocolo ha sido establecido hace varios meses no utilizan perdón en positivo utilizan el peróxido de hidrógeno y el yodoformo perdón el yodoformo para el alcohol del 75% de la piel y utilizan también yodóforos el yodóforos cuando hay una lesión por ejemplo el yodóforo se está refiriendo a la yodopovidona es el yodóforo el yodóforo tiene la ventaja sobre el alcohol que no irrita la piel y que tampoco se fija y que puede ser lavado con solución con agua con agua a la diferencia del alcohol que produce alcohol llorado que produce pigmentaciones y en el caso de los equipos los equipos recomiendan utilizar ellos utilizar sustancias cloradas nosotros en esta parte del mundo utilizamos más amonio cuaternario porque el cloro como ustedes saben produce deterioro en los muebles luego cuando realizan interacciones quirúrgicos en pacientes sospechosos confirmados ya el comportamiento es diferente y básicamente aquí he puesto esta información de este manual en el punto 1 porque acá dice lleve al paciente un quirófeno de presión negativa es a lo que me refería hace unos minutos en China utilizan fueron los primeros en utilizar este sistema de absorción negativa de todo el ambiente y adicionalmente es de ello la desinfección sin pacientes lógicamente presentes la desinfección con radiación ultravioleta son tan inquietos son tan ingeniosos los chinos que han diseñado robots que van caminando por cada una de las salas y por los diferentes ambientes y produciendo desinfección de cada uno de estos ambientes y también parámetros para la desinfección final es decir de los desechos que nosotros tenemos que tener y que bueno en este caso las empresas que brindan estos servicios deben facilitarnos para eliminar el material desechable el tóxico desechable el ozono también es utilizado en algunas partes en algunos lugares el ozono se ha utilizado inicialmente y es utilizado ampliamente para la desinfección de agua concedemos nosotros el agua ozonizada se utiliza también como desinfectante de ambientes y otros usos que no voy a hablar porque no es parte de esta conferencia hablar de ozono blanqueamiento dentales ozono terapia ese no es mi tema el día de hoy el tema es el ozono como desinfectante y el ozono como desinfectante tiene una particularidad cuando entra en contacto con el agua o algunas sustancias vuelve a convertirse en O2 es decir la molécula la molécula adicional de oxígeno se libera y produce oxidación es una sustancia oxidante produce oxidación de las células y por eso también es efectivo contra algunas formas de virus no digo que no sea viricida por completo pero la información que se tiene es que no se ha demostrado hasta la fecha que el ozono en estudios serios que haya demostrado la eficiencia del ozono para destruir virus de la familia del coronavirus hay parvovirus hay diferentes tipos de virus no me viene a la mente ahorita pero no ha sido demostrado en coronavirus lo que sí ha sido demostrado en el caso de la radiación ultravioleta hay diferentes equipos diferentes colores diferentes modas uno de los grandes problemas del ozono es que no existe no hay una ese es el chicha el semi-industrial en todo caso no quiero ofender pero es de tipo industrial no es de tipo odontológico decía hace un minuto o en ese momento que una de las limitaciones del ozono es que no hay una estandarización de las medidas a utilizar por ejemplo en la radiación ultravioleta sabemos que debemos de utilizar una radiación ultravioleta que tenga una longitud de onda de 256 nanómetros si es 257 o 58 ya varía entonces hay un estándar de calidad en el caso de los ozono por ejemplo acá hemos desatado de dos publicidades uno dice los datos técnicos dice que la salida de los ozono de este equipo de la izquierda a este plomo tiene una salida de 400 miligramos por hora mientras que la máquina del lado derecho que es otra marca diferente dice que también es eficaz para la desinfección de ambientes domésticos y utiliza la cantidad de 200 miligramos por hora de ozono la pregunta es si los dos dicen que son efectivos uno tiene 200 y otro con 200 ¿a quién le creemos? entonces todavía faltan estudios que demuestren que primero estandaricen estos valores cuál es el valor estándar ideal para que el ozono produzca desinfección del ambiente y dos que nos que nos indiquen por estudios serios cuál es cuál es ese valor son datos muy pero muy importantes y al igual que todo todo sistema de desinfección también el ozono como la radiación ultravioleta tiene sus limitaciones en este caso el ozono puede producir algunas alteraciones en las personas en los seres vivos por eso es que tanto el ozono como la radiación ultravioleta si tenemos los sistemas no podemos utilizarlos delante del paciente y eso sí es muy en eso sí es muy claro la radiación panamericana de la salud no lo digo yo lo dice la OPS esas publicidades en las cuales aparece un dentista teniendo su consultor y al lado de la cara del paciente funcionando el ozono con un olor agradable yo creo que hay que pensarlo dos veces en cuanto a la radiación ultravioleta ya nos hemos adelantado algo es una radiación electromagnética es una radiación es una onda siempre es una radiación electromagnética y que es capaz de destruir los virus de diferentes destruyendo la capa de la capa lipídica externa de los virus incluyendo a diferentes especies de coronavirus ¿cómo se usa? ¿para qué se usa? una lámpara varias lámparas equipos fijos equipos móviles robots como el que se ve a la derecha en China que se utilizan ampliamente en los grandes centros hospitalarios para producir desinfección de los ambientes clínicos en general no digo ambientes quirúrgicos sino ambientes clínicos esta es la fotografía que publiqué en mi face este es mi consultorio esto tiene de la mano con el enchufe al lado del enchufe un timer o cronómetro porque no podemos estar enchufando y desenchufando el equipo delante de nosotros estando nosotros delante tenemos que utilizar un cronómetro para que este cronómetro active la lámpara o sea el del equipo active la lámpara para encenderse y para apagarse y esto debe ser utilizado por un tiempo por medio de una hora y después de una hora ventilarse el ambiente durante 5 a 10 minutos es un trabajo de investigación que muestra la eficiencia de radiación ultravioleta esto que lo hemos visto anteriormente en este para especies de H1N1 también esto lo hemos señalado el ébola que es un coronavirus también puede ser afectado puede ser destruido por la radiación ultravioleta en cuanto a los consultorios dentales entonces protocolos específicamente para nuestro consultorio ya sabemos que lo que más mala fama nos hizo fue el aerosol pero recordar que nosotros no somos los primeros ni los últimos profesionales en utilizar el aerosol salió incluso por ahí una información falsa de la OMS que decía que todos los médicos deben dejar de atender y después uno para los dentistas nadie realmente en la OMS lo autorizó este es el documento de la OPS y de la OMS en el cual como dice literalmente en el segundo párrafo el uso de túneles desinfectantes o sanitizantes no es una recomendación y que no existe evidencia sobre la eficacia de estos sistemas sobre todo que no debe ser aplicado tampoco en seres en seres vivos cuando hablamos de desinfección hablábamos de cuerpos inanimados cuando hablamos de antisepsia hablamos de seres vivos y este es el documento y entrando al tema a lo más calientito también una de las razones por las cuales han sido invitados ustedes el día de hoy es el protocolo que nos exige el Ministerio de Salud para activar nuestros consultorios cuando creíamos que teníamos que tener un permiso ya nos dijo la Ministra de Producción hace 24 horas que nunca hubo prohibición para que los autónomos atendieran y eso está claro somos una pieza importante de la salud pública somos parte de los servicios básicos de un país y no podemos detenernos pero tenemos que hacer las cosas con bioseguridad con seguridad con criterio esta norma que es ambigua tiene ciertas contradicciones como por ejemplo una parte dice en el artículo 2 que debemos atender urgencias en el artículo 4 que está resaltado el artículo 4 abajo a la derecha inciso C dice que durante la vigencia el estado de emergencia puede haber acceso de las personas a los siguientes servicios y bienes esenciales asistencia a centros servicios establecimientos de salud como centro de diagnóstico en caso de urgencia y también en el artículo 7 perdón me estaba equivocando en el artículo 7 dice que dispóngase la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos dice a excepción de tal y cual y servicios médicos entre los cuales obviamente estamos nosotros es una norma que ha tenido contradicciones pero que bastaba en algún momento con preguntar a la autoridad en qué lugar estábamos el hecho es que tenemos una gran responsabilidad de seguir atendiendo en el momento que cada uno quiera conveniente porque es una decisión personal lo importante es que cumplamos con la norma de bioseguridad como repito no solamente por el interés que tenemos en preservar la salud de los pacientes sino también cuidarnos a nosotros y esta es la norma de la cual nosotros nos vamos a referir en varios minutos la resolución ministerial 239 que establece en pocas palabras que todo centro de atención todos en general esto no es para los dentistas ni para los profesionales de parte del ministerio de salud en el tiempo más pronto posible este documento este manual este manual esta guía de atención de bioseguridad y prevención para transmisión del COVID en nuestros consultorios en este caso en el lado derecho vamos a ver primero el anexo número uno que es importante porque los centros de trabajo los consultorios normalmente no tenemos 20 trabajadores hasta 20 salvo que sea una clínica para lo cual estaría incluido dentro del centro de trabajo tipo dos pero la gran mayoría más del 90% de odontólogos trabajan en centros de trabajo tipo uno en donde dice que no es necesario que este que esta guía que vamos a elaborar o que la supervisión de las medidas de bioseguridad sean supervisadas por una enfermera o por un médico eso no es necesario eso es lo que dice la norma en su anexo número uno esto es importante es muy importante el anexo número dos está referido a que las personas que trabajan con nosotros y que reciben un sueldo de nosotros vamos a apagar esto las personas que reciben un sueldo de nosotros tienen que firmar esta declaración jurada antes de abrir nuestro consultorio antes de reiniciar las actividades de nuestro consultorio esto es para salvaguardar la salud de las personas que trabajan con nosotros pero también es para salvaguardar nuestra responsabilidad como empleadores frente a nuestros trabajadores esto es muy importante entonces es un documento que tiene que ser presentado conjuntamente con nuestra guía esta declaración jurada tiene que ser firmada por la persona por cada uno de nuestros trabajadores y lo que si yo les yo les ruego siempre tengan en cuenta si lo voy a decir en sentido positivo lo siguiente toda información que presentemos a la minsa va a ser cruzada con la sunafil la sunafil es un ente de la superintendencia que es un ente que depende del ministerio de trabajo que se encarga de vigilar o supervigilar el trabajo de las personas que se encarga de verificar si las personas que trabajan en los diferentes negocios gozan de un contrato gozan de sus beneficios sociales de sus vacaciones etcétera entonces deben entregar ustedes la declaración jurada el anexo número 2 solo de las personas que estén registradas en la sunafil ojo vuelvo a repetir si van a presentar el anexo número 2 firmado por las personas que trabajan ustedes que sea solo de las personas que están registradas en la sunafil es decir de aquellos que tienen contrato registrado en la sunafil ¿no? para algunos dicen planilla pero está mal dicho en realidad luego tenemos el anexo número 3 que me parece muy interesante ¿qué piensa con las personas que tienen contrato de locación o recibo por honorarios? ah buena pregunta voy a parar doctorita para contestarla o lo dejo abierto pero pregunten como ha hecho la doctora con esa dulzura con la que se ha expresado la doctora entonces me decía la doctora no sé si han escuchado ¿qué pasa con aquellas personas que trabajan por locación de servicio o que trabajan con contratos como me dijo reciben honorarios profesionales si están registrados estoy hablando a nivel de consultor no estoy hablando a nivel de servicios públicos donde todos tienen que hay diferentes modalidades estoy hablando de los consultores si ustedes trabajan con alguna persona por ejemplo su técnico de prótesis de repente tiene una persona que viene por 10 de locación de servicios porque no completa las 40 horas que establece la ley pero tienen contrato y ese contrato está registrado en la ZUNAFIC tienen que presentar en este caso esta ficha pero si ustedes tienen un contrato de locación de servicios y todavía no lo han presentado a la ZUNAFIC piénsenlo dos veces no voy a decirles nada negativo no estoy en contra de la norma pero toda información que ustedes envíen va a ser cruzada de todas maneras con la ZUNAFIL ¿ya? esto no es contra los odontolos es parte del orden en general no sé si quedó clara la pregunta ¿no? después otro otro detalle importante en el cuadro anterior ya se me escapó voy a volver al anterior ya acá está acá dice no este no es el cuadro vamos a ver vamos a ver vamos a ver el cuadro anterior se me ha pasado acá está este es el cuadro este es el cuadro disculpenme ustedes es el anexo número 3 en donde nos dan referencia de qué tipo de protector buco nasal deberíamos utilizar como mínimo como mínimo entiéndanse así ¿no? ubiquémonos primero en qué nivel de riesgo estamos nosotros como odontólogos nosotros estamos en el nivel en el nivel 4 perdón en el nivel muy alto de disposición quienes están dentro de ese grupo los profesionales o las personas que trabajan directamente en sala de cuidados intensivos y que atienden a pacientes que están desarrollando la enfermedad nosotros no estamos ahí el siguiente grupo riesgo alto de disposición se refiere la norma y es explícita está en el contenido de la norma se refiere a las personas que trabajan en ambulancias y que trasladan pacientes ya diagnosticados con enfermedad o personas que trabajan en la sala ambulatoria con pacientes que no están en estado crítico pero que son portadores diagnosticados pero que son diagnosticados ya como portadores de COVID-19 ese es el segundo grupo nosotros estamos en el tercer grupo personas o trabajadores con riesgo mediano de disposición porque nosotros dentro de ese grupo están aquellas personas que se relacionan con otras personas como parte de su trabajo a una distancia menor de 2 metros ahí estamos nosotros en cambio por ejemplo de bajo riesgo de disposición sería si atendiéramos solamente por teléfono fuera un call center o cosas así o la atención es a distancia alguien que se dé libre y deja a 2 metros de distancia el producto en ese caso nos indica la norma o nos recomienda la norma que solo es necesaria la mascarilla quirúrgica en cambio el respirador N95 es indispensable como norma o es obligatorio como regla como norma para aquellas personas aquellos trabajadores con un riesgo muy alto o alto y muy alto riesgo de disposición entonces si alguno de nosotros quiere utilizar la N95 no está prohibido correcto no está prohibido pero según la recomendación no sería indispensable si es que viniese a hacer una verificación en MINSA su salud o la zona fiel pero como nosotros somos personas responsables posiblemente ya nos hayamos dado cuenta que tenemos que protegernos y una N95 o similar si sería necesario para el profesional odontólogo y la asistente dental que trabaja directamente con el paciente muchas de estas cosas son recomendaciones básicas hay que entenderlo hay que entenderlo de esa manera y el anexo número 4 una consultita hay una parte de la resolución que perdón del formato que enviaron que decía que los doctores que están supuestos a aerosoles pasarían al siguiente nivel de exposición es como que muy contradictorio también pero en ese caso ajustándonos a la norma siendo como se dice puristas como dicen los abogados pasaríamos al siguiente nivel es decir pasaríamos al nivel alto de riesgo y estaríamos dentro de las personas que deberíamos usar como dice el cuadro el respirador N95 tenemos que utilizar lentes de protección guantes de protección y también traje de protección biológica en ese caso nosotros estaríamos cumpliendo si ustedes se dan cuenta los odontólogos somos una profesión sui generis somos muy cuidadosos desde nuestra formación con las barreras de protección entonces creo yo que estas normas y esta situación del COVID lo único que ha hecho es reforzar el concepto de que tenemos que hacer lo que aprendimos en la universidad y nada más y lógicamente tecnificando haciendo uso de nuestros nuevos conocimientos profesionales respecto a las variedades de respiradores es decir que ya no tenemos que usar como dice la doctora una mascarilla sino un respirador quienes atendemos el paciente pero a mi secretaria yo le pondría una mascarilla quirúrgica lo que no le pondría a mi secretaria por más que me caiga bien o que me caiga mal que me caiga muy bien no le daría nunca una mascarilla de tela yo le daría de todas maneras una mascarilla que la proteja creo que ese es el mensaje y gracias a la doctora por la aclaración el siguiente cuadro ese es el anexo 4 es ya el plan de vigilancia en sí que lo que voy a hacer ahora es no voy a apagar no voy a apagar el micrófono para que ustedes puedan preguntar y también voy a voy a prender el chat para irme dando cuenta de las preguntas doctor disculpe disculpe que me interrumpa cada rato nunca me interrumpen nunca los amigos nunca me interrumpen dime hay una mascarilla que salió en el mercado que la he estado yo viendo a través de compañeros facebook que se llama o más que la distribuye o milenes esa mascarilla si bien es cierto dicen que no es adecuado para el uso médico pero cuando yo consulté me dijeron que si es bien cierto es mejor que una N95 pero como no hay un punto de comparación porque no hay un antecedente no hay un referente no hay un referente entonces sería recomendable ya que ahorita en el mercado tú no encuentras N95 y las encuentras pues están elevadísimas o realmente no son las verdaderas ¿qué opción tendríamos en este caso? yo le haría una sugerencia yo le haría una sugerencia como estamos como estamos jugando la ruleta rusa con un virus que podría eventualmente llegar llevarnos a la muerte potencialmente hablando no me gusta ser fatalista en el riesgo muy alto de producir grandes daños creo que deberíamos trabajar todavía con alguna mascarilla o alguna EPP que tenga algún referente con los estándares de calidad los estándares de calidad han sido inventados por eso entonces habría que buscar la información dentro de la web o dentro de la ficha técnica de esa marca de mascarillas si esa mascarilla en particular es equivalente a una mascarilla N95 si es equivalente a una EPP o una EPP que se yo porque no habría otra forma yo no estaría en capacidad de decirles póngasela nomás porque si es buena porque me parece buena no porque tiene que haber estándares de calidad entonces es obligación en todo caso obligación de la empresa que está fabricando o que está vendiendo darnos esa información o remitirnos a la web de origen de esa mascarilla para que nos indique si la fabricación responde estándares europeos estándares americanos estándares chinos estándares coreanos pero que por ahí por ahí va la cosa ahora vamos a desarrollar de una manera muy rápida porque es sencillo realmente esto yo lo he hecho la verdad en no más de media hora porque claro tenía los elementos a la mano para copiar y pegar en el caso de algunos anexos pero van a ver que es sumamente sencillo desarrollar esto vamos a desarrollar paso a paso si ustedes tienen una cámara van grabando una foto van tomando fotografía vamos a ir viendo los pasos iniciales entonces esta es la empresa puede ser cualquier nombre de empresa puede ser el nombre de su consultor puede ser el nombre de la persona porque no todos tienen empresa muchos son personas naturales y el título es plan para la vigilancia prevención y control de COVID-19 en el trabajo que es el nombre que le da que se le da dentro de la norma ahí vienen los datos de la empresa o en todo caso el nombre de la persona y su DNI si fuera una persona natural y la dirección que aparece en su DNI creo que eso es sencillo luego los datos del lugar de trabajo en este caso yo le he puesto dirección única porque el dato de la empresa es el lugar de trabajo en el caso de ustedes si tendrían que colocar donde queda su consultor porque no es su domicilio luego vienen los datos del servicio de seguridad quiere decir quién es la persona que va a estar encargada de supervisar todo este proceso obviamente son ustedes como don Tolo deberían colocar su nombre y si son varios los dentistas que trabajan tiene que haber uno que sea el responsable luego viene la introducción que es un poco de inspiración en todo caso no pueden variar la inspiración en donde uno le da pues mil disculpas no, no, dime mil disculpas que lo corte mil disculpas donde dice usted datos del servicio sería el director médico del consultorio en este caso podría ser el doctor autólogo o secretaria u otro funcionario es la persona que se va a encargar de verificar constantemente que se haga cumplimiento de este plan porque de repente le encargan a otra persona que se encargue de esto no necesariamente el director ¿me dejo entender? gracias si estoy en una organización de repente quien dirige administra pero designa a una persona que conoce mucho del tema la doctora de repente que está preguntando dice no, la doctora usted doctora va a ser la encargada de supervigilar o de vigilar que se cumpla con este plan a eso se refiere en cuanto a la introducción se busca justificar en realidad por qué estamos haciendo este por qué nos estamos suscribiendo por qué es importante nosotros en este caso estamos trabajando como odontólogos en un área de riesgo digamos tanto de contaminación para nosotros como de contaminación de infección para los pacientes los objetivos tienen que ser muy claros son cosas que se pueden medir que se pueden que la persona justamente a quien designen para que vigile todo esto tiene que tenerlo muy claro como decir acá identificar cuáles son los procedimientos de posible contagio para el trabajador porque eso puede variar en cada lugar cada uno trabaja en diferentes lugares yo trabaja en un lugar de repente muy residencial otro trabaja en un lugar cercano a un mercado otro trabaja en un centro comercial que se yo y el objetivo puede variar en ese primer punto el otro dice evitar el contagio de los trabajadores dentro del centro de trabajo ese es universal tercero confeccionar y cumplir con los protocolos de atención a los clientes reduciendo el riesgo de contagio cuarto reducir la incidencia de COVID entre los trabajos de la empresa porque obvio es un objetivo claro que nadie se infecte dentro de mi familia laboral ese es que uno lo va a identificar rápidamente y luego yo he borrado lo he puesto en blanco por una cuestión de seguridad una cuestión ética el nombre de las personas que trabajan en este caso conmigo igual ustedes colocarán como repito el nombre de las personas cuya ficha un anexo número 2 han presentado aquellos que tienen contrato registrado en la zona FIB ese es el concepto luego nos vamos al lado derecho ya estamos fíjense en el punto número 7 donde tenemos que describir paso a paso cada uno de los actos o acciones o actividades que tenemos que realizar para preservar esa bioseguridad yo lo he planteado así hay diferentes formas de plantear yo me he imaginado yo me he imaginado que yo soy un paciente y voy a entrar al consultorio y como estoy entrando en mi consultorio tenemos como consultorio como profesional de salud tenemos que tener el cuidado en cada uno de los pasos yo me imaginé que entraba por la sala de espera después me iba al baño después entraba a la escalera después entraba estaba el ambiente clínico después me iba a estar de repente si es que tiene un laboratorio de protección dental que se yo y para cada uno de esos ambientes un procedimiento en particular tanto del ambiente como de las personas esa es mi lógica digamos y la lógica que cada uno va a trabajar no necesariamente va a coincidir con lo que estoy haciendo luego también me imaginé qué cosa es lo que debe hacer mi personal y qué debo hacer yo antes que vengan los pacientes durante la permanencia de los pacientes y después que los pacientes se han ido ¿y cómo tomo foto de esto? ¿perón? una captura sí está abierto el micrófono luego una vez hecho esa imaginación desde esa vista mental lo que hago simplemente es describir con palabras cada una de las cosas por ejemplo tengo que hacer limpieza y desinfección primero tengo que barrer barrer los pisos en este caso hay que colocar con qué sustancia vamos a barrer yo lo voy a hacer con amonio cuaternario de repente ustedes lo hacen con un derivado de cloro una lejía diluida doctor buenas tardes tengo una consulta buenas tardes tengo una consulta mire yo trabajo solo en mi consultorio y aquí va mi pregunta tengo que llenar mis datos en el anexo 2 y la segunda pregunta es yo trabajo y alquilo permanentemente a otro doctor ¿cuentan como trabajadores míos? porque de verdad ellos trabajan alquilan el consultorio y bueno yo no veo nada solamente lo del alquiler claro es que en ese caso desde el punto de vista legal existe un dueño del negocio digamos que ese se llama este ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? tiene un nombre es el sistema que usan los supermercados el retail este es un retail ¿no? es decir usted es metro ¿no? y le alquila su espacio a diferentes empresas porque uno va a metro y dice ¿cuánto plata tendrá metro? tanto distribuye no metro es dueño de un par de cosas y los demás productos simplemente le alquilan en el espacio ¿no? y de acuerdo a la venta le dan un porcentaje es igualito es un retail entonces es un sistema de retail pero eso hay alguien que es el dueño y el dueño en ese caso es usted porque recibe un beneficio un estipendio económico por el alquiler ahora que eso lo haga o no a través de la Zonafil y lo reporte una Zonafil yo respeto mucho eso yo no me meto en ese tema pero legalmente si tuviese que presentar alguien tendría que hacerse responsable ¿no? pero si usted es una persona natural tendría que reportarse simplemente como que usted trabaja solo porque no podría reportar a nadie porque tendría que haber reportado también a las otras personas ahora idealmente yo no trabajo en Zonafil desde la perspectiva de Zonafil todas aquellas personas que pasan por el consultorio y reciben algo deben figurar así no ganan dinero deben usar algo pero estamos en una realidad que a veces es diferente ¿no? por eso la mejor recomendación sugerencia para que vaya pensando es usted es una persona usted es el hombre orquesta usted es el dueño usted es el que abre la puerta usted es el que atiende el paciente lo recibe atiende que se yo y ese todo no más esa es la sugerencia para su tipo de negocio que usted o el tipo de negocio que usted realiza es un retail lo que usted hace entonces si yo trabajo solo no es necesario llenar el anexo 2 sí porque usted es trabajador de sí mismo ah ok gracias doctor muchas gracias gracias doctor sí no nos olvidemos que esto apunta al establecimiento no apunta a la persona entonces el establecimiento es el que va a pedir no la autorización sino el que va a presentar su plan no es la persona ok en este caso la persona y el establecimiento es la misma persona el mismo ajá exacto luego describo paso a paso lo que tiene que hacer cada persona limpiarse los zapatos los trabajadores tienen que cambiarse su ropa tienen que despojarse su ropa ponerse la ropa de trabajo colocarse el uniforme etcétera etcétera se les exige dentro del protocolo por ejemplo que a las personas que trabajan en el consultorio hagan un lavado de manos obligatorio al ingreso y a la salida como parte de su propia seguridad esto es lo que exige la Zunafil perdón la Zunafil finalmente pero exige el Ministerio de Salud porque esto apunta a que protejamos a los trabajadores que están con nosotros también este es un todo luego una vez que se realiza la atención el instrumental lavado y desinfectado debe ser esterilizado y cada cosa paso a paso cada una de las cosas que vamos a hacer y con qué elementos de desinfección lo vamos a realizar así de específicos tenemos que hacer en cada uno de los procedimientos que vamos a reportar en este punto número uno en el punto número dos del ítem dos de procedimientos establecen que tenemos que colocar una cápita que dice identificación de sintomatología COVID previo al centro de trabajo quiere decir que tenemos que por rutina nosotros verificar que nuestro personal por ejemplo antes que ingrese al centro de trabajo verifiquemos si es portador o no de la enfermedad o está haciendo algún síntoma y eso tiene que ser de manera regular todos los días al ingreso de trabajo y eso hay que plasmarlo por lo menos también en este documento entonces tenemos que medir la temperatura de todos los trabajadores en ese sentido deberíamos contar ya con un que cada vez lo están subiendo más un termómetro digital de luz de diferentes tipos porque no vamos a utilizar el mismo ya pasó de moda ya pasó la historia del termómetro bucal luego tenemos que hacerle la anamnesis a cada trabajador del ingreso preguntarle cómo te va contenido ese es un protocolo que tenemos que seguir y ese es el compromiso que asumimos en este documento y como dice el tercer guión ante la evidencia de corriente transporno el trabajador tiene que ser enviado inmediatamente a la dependencia de salud para la evaluación correspondiente porque se supone partimos del supuesto en mi caso que son trabajadores que reciben servicio de salud están asegurados como parte de la planilla la que pertenecen en el trabajo y si fuera una persona que no es de planilla no es permanente habría que colocar ahí en todo caso enviarlo a la dependencia del INSA para su evaluación o su seguimiento y si tiene un seguro de salud pues al seguro al cual está escrito esa es básicamente la sugerencia luego tenemos vamos desarrollando punto por punto ese lavado y desinfección de manos la sensibilización del paciente de contagio en el centro del trabajo es decir que nos comprometemos a una permanentemente no sé si una vez a la semana cada 15 días a estar reforzando en las personas que trabajan con nosotros esos principios de bioseguridad que son que son parte del que ser diario de la filosofía de la filosofía de trabajo de nuestro consultor en el punto número 5 es de medidas preventivas colectivas si es que en caso parece que está orientado yo lo he entendido así si es que en caso tenemos nosotros la preocupación de no dar una conferencia una clase de dar información regular a nuestros pacientes por medio digital o que se yo sobre la importancia de la bioseguridad y en cierta forma también nos va a servir como marketing aunque no sea el objetivo primordial para recordar a los pacientes que nosotros si cumplimos con las normas de bioseguridad que van a garantizar que ellos reciban una buena atención y con seguridad ¿no? En el punto número 6 ¿qué medidas de protección personal vamos a utilizar? En este caso ya en base a lo que estamos conversando en el anexo número 1 ¿no? Número 2 Número 1 pero número 1 En el número 7 dice vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID ¿no? De pronto eso tiene una orientación más comunitaria dependiendo del sitio donde nosotros nosotros trabajamos ¿no? En donde nosotros estamos como empleadores estamos en la responsabilidad ¿no? del compromiso de llevar un registro de todas las actividades que vamos haciendo para estar para llevar una secuencia ¿cómo se llama? de que hacemos eso de una manera continua para beneficio de las personas que están trabajando con nosotros ¿no? Y obviamente nosotros como empresa tenemos que garantizar el pago oportuno de salud o el acceso a los servicios de salud que correspondan a las personas que están trabajando con nosotros ¿no? Luego vamos al lado derecho ¿no? El siguiente punto el punto ya número 8 procedimientos obligatorios para el regreso y la recuperación ¿no? El regreso se refiere a que todos vamos a volver al trabajo a ese momento se refiere ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento hasta que empecemos a trabajar con nuestros trabajadores? Y la reincorporación se refiere a un trabajador que ya estuvo trabajando y que se enferma o que tiene que recibir algún tipo de tratamiento y vuelve al trabajo entonces ahí tenemos entonces ahí tenemos que decidir en el primer punto cuál es el proceso que vamos a seguir ahora con nuestros trabajadores perdón antes de volver al trabajo ahí estoy colocando por ejemplo todos deben haber suscrito las fichas el anexo número 2 y número 3 ¿no? El número 3 sí le corresponde ¿no? El número debemos que tener por ejemplo acá que todos los trabajadores deben manifestar estar sanos para haber firmado la ficha ¿no? La empresa tiene que haberles entregado el plan de bioseguridad para que ellos no solamente lo conozcan sino lo apliquen ¿de qué serviría presentar este plan al MINSA que uno lo apruebe y nuestros trabajadores ni se enteran de que eso existe? Y luego que todos los trabajadores deben estar dispuestos a cumplir con la disposición establecida en el plan de bioseguridad porque todos estamos comprometidos con la misma causa ¿no? Y si en caso el número 2 se refiere a que si el trabajador sufre de enfermedad y tiene que recibir descanso médico una vez que se reincorpore ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros con esa persona con ese paciente? Y ahí solamente lo que tiene que hacer como trabajador sino ahí entraría también el tema que si cumple los 60 años en el camino pues habrá que tomar otro tipo de medidas ¿no? En ese caso como parte de la reincorporación dependiendo de la gradada del caso de pronto vendrá el trabajador nuevamente a incorporarse o de pronto tendrá que hacer un trabajo remoto si es que si es que fuera si es que fuera posible En el punto número 3 dice revisión y reforzamiento a los trabajadores en procedimiento de trabajo quiere decir que de manera constante que vamos a hacer nosotros para monitorear este procedimiento para que se cumpla este plan de bioseguridad En el punto número 4 dice proceso para el regreso o reincorporación involucra ambos temas pero en aquellos trabajadores con factores de riesgo ¿no? En mi caso no tengo ninguna persona que esté próxima a cumplir 60 años o más pero si lo tuviera ahí es donde encaja este punto este IPEN número 4 Doctor disculpe No dime Este en estos reincorporación está incluido el el sistema de la prueba rápida que se tiene que hacer de manera obligatoria a todos los trabajadores También también habría que colocarlos si es que fuera parte de tu política de trabajo en este momento todavía no es obligatorio pero si tú consideras que es parte de tu responsabilidad ojo estás poniendo como parte de tu responsabilidad que es decir que tú vas a pagar los tratamientos las pruebas entonces tú tendrías que colocarlos y después la zona fil o el ministerio de salud te pedirá pues una conformidad de lo que tú te has comprometido a hacer a eso se refiere si tú te comprometes a hacerlo está en tu posibilidad en buena hora ¿no? Pero no es una obligación No, no, no es una obligación buena pregunta no es una obligación pero si tú lo pones ahí ya es una obligación Doctor una consulta Si tú lo pones ya es una obligación Sí, sí Doctor dígame Pero en el caso de los que están digamos ahí trabajando en las instituciones por ejemplo salud o minsa ¿sí es obligatorio para los hospitales que todos los trabajadores que se reincorporan tengan que pasar o tomarles una prueba de descarte? La verdad que desconozco Doctor pero esta norma se refiere solamente a las empresas o los trabajadores que nos vamos a reincorporar o que nos estamos reincorporando al trabajo después de la cuarentena no se refiere a las organizaciones del Estado a pesar que la norma los involucra a todos quiere decir que no sé cómo será la norma interna porque también el minsa lo tiene que cumplir tiene que cumplir esta norma pero no sé si el minsa dentro de su protocolo ahí incorporado se haya comprometido a hacerle la prueba a todos desconozco eso eso ya depende de la institución de pronto estoy trabajando en el hospital militar y el hospital militar tiene como política por ejemplo dice no digo que sea así pero digo tiene como política hacerle las pruebas solamente a los trabajadores que están en riesgo y no a los trabajadores de alguna zona digo yo ¿no? me imagino entonces es la organización la que determina cuáles son sus prioridades pero eso sí lo que coloca tiene que cumplir imagínense si el hospital colocara y le va a hacer la prueba rápida a todos y de pronto el mundo trabajador no se la hace es pertinente que haga la denuncia del caso y la exigencia del caso a eso se refiere el compromiso seguimos responsabilidades quienes son los responsables ahí encaja lo que dijo la autora hay alguien que dirige la organización pero hay alguien que monitorea la actividad diaria son dos personas diferentes en el presupuesto sí tenemos que ser minuciosos en lo que van a realizar si se dan cuenta acá está aquello toda la inversión que vamos a hacer nosotros tenemos que ser claros en cuánta inversión vamos a hacer y eso creo que va a ser muy impactante para la autoridad cuando tenga que evaluar y tenga que calificar ¿no? porque va a ver que realmente nosotros somos personas serias que estamos asumiendo un compromiso al tener que hacer toda esta inversión fíjense para comenzar a trabajar porque si yo comienzo a trabajar y no tengo las medidas de seguridad pues también estaría poniendo en riesgo la salud de los trabajadores este documento apunta esta norma apunta mucho a los trabajadores ¿no? y luego ya el punto 11 es la aprobación ¿no? la aprobación del Ministerio de Salud que tendríamos que añadirla digamos a todo este expediente una vez que nos den la autorización y los anexos de ser necesarios yo he puesto algunos anexos que me parecen interesantes que también los estoy compartiendo fíjense ustedes que no son otra cosa más que los gráficos de los protocolos de otros países ¿no? porque acá nadie va a inventar nada ¿no? acá no estamos inventando la pólvora hay que utilizar lo mejor de cada uno de ellos ¿no? entonces acá estoy colocando el ¿cómo se llama? el protocolo de cómo ponerse y retirarse los ACPPs del Consejo de Dentistas que es a lo que yo me estoy comprometiendo como empresa ¿no? estoy incluyendo también ustedes pueden hacerlo como no ¿no? cuál es el mecanismo cuál va a ser el protocolo que van a utilizar para entrevistar al paciente las preguntas que le van a hacer al paciente ya como parte del protocolo nos estamos comprometiendo a eso ¿no? ya está escrito no tengo que escribirlo nuevamente cuando nuestros trabajadores se vayan a su casa también tienen que tener un protocolo y nosotros estamos colaborando estamos contribuyendo con la seguridad de las familias de nuestros trabajadores ¿no? a eso apunta este protocolo y después también del Consejo de Dentistas ¿no? de España ese cuadro que le hemos traído sobre los cuidados que tiene que tener que vendría a ser un checklist ¿no? una hoja de cotejo ¿no? una tabla de cotejo que tendría que ser regularmente nuestro personal de asistentes dentales o la asistenta dental de manera diaria para asegurarse para asegurarse de que las cosas están saliendo bien también esto es un poco para la recepcionista ¿cuáles son los criterios que tiene que tener al momento de recibir al paciente? eso como parte ya de nuestro protocolo y esto presentarlo a la mesa de partes de la mesa de partes virtual del Ministerio de Salud yo la verdad hace varios días vengo insistiendo no encuentro hasta ahora la mesa de partes virtual del MinSA debe ser tan virtual que no la encuentro la verdad he preguntado a algunas personas amigos que trabajan y me dicen que todavía no ha sido implementado lo cual no significa que no lo hagamos y estemos listos para presentar ¿no? como nosotros ya sabemos que no tenemos que pedir autorización para trabajar esa es la ventaja yo les sugeriría como amigo que hagan su plan y que lo tengan listo para que cuando se abra la mesa de partes virtual del MinSA ya tengamos ese documento a la mano si alguna vez cae en nuestro consultorio los este ¿cómo se llama? las personas que vienen de la Sunafil y nos pidan el documento aquí está el documento no hay peor cosa que ocurra que nos pidan algo y no tengamos y que busquemos una justificación muchas veces nos faltan cosas menores y puede haber cierta complacencia o condescendencia del evaluador del Sunafil o de la Sunafil porque ve que hemos tomado conciencia y tenemos los documentos principales pero si no tenemos nada ¿de qué nos vamos agarrar? entonces este es la me metí a la página web del MinSA y hay una parte en la que uno presenta una solicitud les estoy pidiendo por favor que me digan dónde se encuentra la ¿cómo se llama? la mesa de partes virtual para dejar constancia también que yo estoy tratando de cumplir como todos los odontólogos estamos tratando de cumplir porque somos muy respetuosos de las normas que nos da el MinSA ¿no? yo creo que el punto de partida es ese tenemos que cumplir con las normas entonces para como complemento de lo que estamos conversando hemos visto como los colegas que ya están entrando por varias ¿cómo se llama? algunas oportunidades han cambiado muchas algunas cosas y tenemos como hemos visto que invertir de todas maneras en bioseguridad cada uno tomará su propia decisión de qué EPP son las que utilizan si va a comprar un casco si se va a decir como astronauta si no sé eso depende de cada uno lo importante es que cumplamos que mejoremos nuestros parámetros o nuestros protocolos de bioseguridad y los respetemos y esta construcción que hemos hecho de manera conjunta con ustedes del plan de bioseguridad va a ser importante para que recordemos qué cosa es lo que estamos dejando de hacer y que sabemos que tenemos que hacer pero que por alguna razón de rutina nos hemos olvidado yo creo que los son todos los del Perú todos los son todos los del Perú tienen una conciencia clara de que qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo que no es correcto y todos tenemos una alta capacidad profesional como para poder hacer las cosas de manera correcta entonces en el momento en que salgamos a trabajar cada uno verá el momento más adecuado hagámoslo teniendo los parámetros las recomendaciones y si ya aparece la norma como en este caso del órgano rector que es el MinSA pues cumplamos simplemente con el tío que es correcto en este caso hay que cumplir y hagámoslo hagámoslo bien cumpliendo con las normas vigentes para proteger primero al paciente en primer lugar en primer lugar también proteger a nuestros trabajadores y también en primer lugar en el mismo nivel de prioridades protegernos a nosotros y proteger a nuestras familias hemos visto como la cuarentena ha dejado de ser un concepto una pregunta de examen en la universidad y ha pasado a ser parte de nuestra vida diaria y que emergencias como esta nos pueden ocurrir a todos y tenemos que estar preparados para la emergencia aunque no es el momento para ver estas cosas en este momento tenemos que hacer una inversión y de dónde vamos a sacar el dinero para hacer esta inversión por eso que a futuro no trabajemos solamente a diario con el día a día sino tengamos una cuenta diferente para nuestro consultorio y una cuenta diferente para nuestra familia a veces se presentan oportunidades de negocios y ahora tenemos que mirar a diferentes lados no solamente al campo de la oncología hemos visto como profesionales de distinto de distinta experiencia distintos años de ejercicio profesional están introduciéndose al tema comercial lo cual es muy bueno eso no es malo y eso rompe un paradigma de la universidad donde nos enseñan principalmente que somos una profesión de la salud pero no se olvidan de que tarde o temprano nuestras familias tienen que depender de nosotros y tienen que tener una vida digna igual que todos los profesionales odontólogos y una sugerencia que he sacado de un libro de Tony Robbins que habla cómo hacerse millonario no para que se dejan millonarios sino para que es una recomendación muy clara sobre todo para los jóvenes porque tarde o temprano nos vamos a retirar fíjense estaba hablando con mi esposo hace un rato que hay toda una crisis en la odontología en los odontólogos mayores de 50 años es una crisis tremenda ustedes ni se imaginan odontólogos que trabajan que dependen exclusivamente de su práctica privada y que le dicen ahora como tienes 60 años ya no puedes trabajar porque eres un riesgo para ti mismo entonces eso es un trauma tremendo y es una preocupación no esperemos que nos llegue la norma para recién preocuparnos de la jubilación hagamos un ahorro mensual cada uno verá la cantidad que corresponda que sea como dicen un fondo intangible que no vamos a tocar jamás y que de alguna u otra manera será una garantía para tener una vejez digna como todos los odontólogos nos merecemos para terminar bueno estas son hay que tener en cuenta que las crisis son oportunidades y que los odontólogos ya hemos demostrado a carta a cabal que somos parte de la solución y no somos no somos definitivamente parte del problema y que Darwin dijo efectivamente las especies que van a sobrevivir o que sobrevive no son ni las más fuertes ni las más rápidas ni las más ágiles ni siquiera las más inteligentes sino aquellas que se adaptan a los cambios y hay muchos cambios a los cuales nosotros nos vamos a tener que adaptar nos guste o no en los próximos días o ya lo estamos haciendo previos a los días del reinicio de nuestras actividades en nuestra consulta este es un trabajo que hemos venido realizando silenciosamente desde hace 5 años se le llama odontofrix el odontofrix el mes de la odontología tenemos cerca de mil videos o más de mil videos disponibles para ser disfrutados por los colegas en 3 colecciones una colección de implantología y procesos de implantes una segunda colección de infecciones sea bucales faciales sinusales y una tercera colección de cirugía bucal que incluye el manejo de dientes retenidos apisectomía cirugía transfrontística y todo aquello que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria todo hecho con mucho cariño y sobre todo hecho en una tecnología 3D de alta resolución para que podamos disfrutar en cualquier momento en las 24 horas los 365 días del año con un solo clic la dirección es www.odontofrix.net no es .com es .net entonces odontofrix.net una forma diferente de ver la odontología queremos terminar agradeciendo muy buena sí doctor ¿cómo está? ¿qué tal? quería confirmar si va a pasar toda esta charla por facebook la va a pasar la copia porque yo ingresé un poco tarde sí doctora con mucho cariño vamos a colgar voy a poner el enlace en facebook y el video va a estar colgado en youtube y desde youtube lo voy a jalar a facebook no se preocupen esta y las anteriores conferencias también sobre sobre ozono el uso intravioleta sobre la patogenia del covid 2019 etcétera son 4 conferencias que van a estar colgadas en el libro muchas gracias doctor quisiera hacerle una consulta gracias por todo y me ha ven muy agradecido a todos ustedes no sé si hay alguna pregunta más sí doctor quisiera hacerle una consulta sí dime dime por favor doctor por lo que yo he podido averiguar y leer en otros protocolos lo que sugieren es que después de cada paciente se realice un minucioso una minuciosa desinspección de la paciente de trabajo ¿no? ajá que preferentemente de la paciente debe ser hecha con amonio para el mario ajá en mi caso yo cuento con radiación ultravioleta cuento con un equipo de ozono ¿a usted le parece exagerado que después de la atención de cada paciente implementemos el uso de radiación ultravioleta como un protocolo? el problema de la luz ultravioleta es la luz ultravioleta tiene un inconveniente que no puede ser utilizada con personas cercanas ¿no? este entonces ¿cómo podríamos impedir que una radiación ultravioleta pueda pasar de un ambiente a otro? ¿no? lo que sí es bueno y lo felicito es que deberíamos hacer una desinfección o sea una limpieza yo también utilizo el gamono cuaternario pero también puedo utilizar sustancias cloradas los lugares donde el paciente ha pasado la silla la mesa la unidad dental ¿no? la mesa de trabajo ¿no? en donde nosotros tengamos que hacer ese protocolo después de cada paciente lo que sí no es que sea exagerado en realidad ¿no? si fuera factible yo creo que estaría le diría que sí la luz ultravioleta después de cada paciente pero eso no es factible porque podemos ir acumulando radiación y eso podría traer consecuencias a largo plazo para las personas que estamos trabajando en ese en ese ambiente ¿no? algunos muchas gracias doctor algunos protocolos incluían por ejemplo entre paciente y paciente esperar un lapso de una hora para ventilar los ambientes después de desinfectados se me ocurría a mí que en ese lapso de una hora media hora la podríamos destinar estando fuera de la consulta los trabajadores ¿no? en este caso el asistente o el profesional odontólogo para poder prender cualquiera de ya sea ozono o la radiación ultravioleta se me ocurría ¿no? gracias me parece haber visto ese protocolo perdón disculpen me parece haber visto eso en el protocolo de la asociación argentina es más he visto creo un video es posible ¿no? entonces no está bien a lo que me refiero es que eso lo tenemos que manejar cada uno de acuerdo a nuestra a nuestra propia realidad ¿no? porque si acaso vamos a tener un paciente cada hora quiere decir que tendríamos opción de trabajar tres o cuatro pacientes por mañana y tres o cuatro por tarde y para rentabilizar eso tendríamos que elevar inmensamente nuestros costos de atención ¿no? entonces eso va a depender creo más bien del ámbito del lugar donde uno trabaja ¿no? ahora esa recomendación de esperar una hora o ascender un paciente por hora tampoco tiene un sustento científico es más que todo es un protocolo que alguien seguramente con buen criterio con buen intención hecho pero el hecho mismo de esperar una hora si tienes la información me la pasas o la compartes pero no hay ningún estudio que demuestre que tenemos que esperar una hora es más cuando has desinfectado el ambiente con ozono o has desinfectado con el ambiente con el uso de la pileta te bastan 5 minutos de ventilación para empezar a trabajar no tengo el dato de tener un paciente cada hora no vas a adaptarlo a la realidad doctor una consulta Emily dice ¿de qué material deben ser las pantallas de la careta facial mientras más impermeables sean mejor si es una careta de plástico tendrá que ser casi descartable si es una mica tendrá que tener varias micas para intercambiarlas y esterilizarlas entre cada paciente porque no si es policarbonato mejor el policarbonato tiene una cualidad que es mucho más transparente entonces porque tenemos que utilizar un material que no nos quite visibilidad eso es importante el policarbonato es excelente definitivamente una mica se va a opacar con la primera limpiada que le demos con la primera desinfectada porque la mica no se puede esterilizar la mica de plástico no se puede esterilizar se puede desinfectar solamente y se va a quedar rayada se va a quedar opaca si le echamos algo se va a opacar y ya no va a servir entonces creo que por ahí va la recomendación doctor una consulta las mascarillas ahorita están un poco escasas las N95 en todo caso si tuviéramos que utilizar este ¿cuánto es el tiempo más o menos podemos uno reutilizarlas y si se pueden desinfectar he estado viendo algunos protocolos que lo pueden desinfectar o esterilizar en algunos casos no sé si usted tiene conocimiento de ello si lo que tengo conocimiento es que la mascarilla cuanto mejor calidad tiene hasta puede ser esterilizable ¿no? lo cual significaría que tendría que tener varias mascarillas N95 varios respiradores N95 en el caso de la mascarilla desafortunadamente la mascarilla como mascarilla hablemos de mascarilla es descartable ¿no? pero no hay un parámetro porque hay mascarillas también este de fieltro ¿no? hay mascarillas ¿cómo se llama ese tipo tipo cámara? ¿no? hay otras que son planas entonces cada una tiene una una connotación diferente lo que lo que sí es difícil de desinfectar porque son porosas por definición son porosas entonces creo que habría que limitar el uso digamos a pocos pacientes para eliminarlo igual que el gorro el gorro lo puedes tener pues de repente varios pacientes aunque el gorro también lo puedes lo puedes intercambiar tienes un juego de gorros ¿no? el gorro el gorro de tela ¿no? puedes utilizar los diferentes pacientes uno para cada paciente pero tienes un juego de gorro el gorro no va a estar expuesto si usas pantalla ¿no? pero el respirador propiamente N95 ¿cuánto tiempo se puede utilizar? o sea dos días tres días algunos dicen tres días para poder utilizarlo y aún tiene digamos una efectividad o no es necesariamente o puede ser más tiempo ahora por ejemplo no hay ni el mismo fabricante ni los mismos fabricantes un número de horas te explico rápidamente algo que de repente se me ha pasado las N95 tienen basa su efectividad en que las porosidades tienen una amplitud de 0.3 micras ¿no? 0.3 micras entonces los elementos las partículas los microorganismos que son tienen un tamaño menor de 0.3 micras teóricamente podrían atravesar la primera capa de la mascarilla pero la segunda capa de la mascarilla tiene una particularidad esto que decía que me acuerdo el así no es que lo que hace es impedir que las partículas menores de 0.3 micras atraviesen esta segunda barrera ¿qué es lo que sucede con las partículas? concéntrate ya bonito ¿quieres? ¿cómo que no? ¿y todos los que? ya está ¿qué sucede con las partículas los virus por ejemplo que tiene como el coronavirus los coronavirus tienen un diámetro de aproximadamente 0.1 micras si el diámetro del espacio del orificio es de 0.3 quiere decir que teóricamente pueden atravesar la mascarilla eso es evidente pero las partículas o los microorganismos de ese tamaño no siguen una dirección directa no son unidireccionales sino que están sometidos a lo que se llama el movimiento bromiano ¿se acuerda del movimiento bromiano? es un movimiento totalmente irregular ¿no? en el cual las partículas en este caso tienen un movimiento que no va en un solo sentido al tener un movimiento bromiano este virus permite que la hace que el virus quede atrapado dentro de la segunda capa ¿no? por eso es la eficacia de estas de estas N95 y superiores ¿no? que al tener poros que siendo mayores que el tamaño del virus no permiten que pase el virus por el movimiento bromiano que tiene ¿no? y además tienen otra cualidad estas partículas estas micropartículas que conforman la segunda capa del respirador hacen de que el virus de atravesar de atravesar la primera capa y al tener un movimiento bromiano se adhieran a través de las famosas fuerzas de Van der Waals que recuerdan estudiamos en el curso de bioquímica en la universidad entonces estos dos conceptos del movimiento bromiano y las fuerzas de Van der Waals son fundamentales para entender cómo es que son muy eficaces estos respiradores el hecho es que estos orificios se pueden modificar con el uso pero no hay un estudio que nos demuestre o que nos muestre cuánto tiempo o cuántos usos deben pasar hasta que la mascarilla finalmente se deforme y los orificios se agranden no existe un estudio que nos indique cuándo esta segunda capa filamentosa se deteriore y ya no permite ya no detenga a estos virus que realizaron la primera capa con un movimiento bromiano no sé si contestas a tu pregunta correcto correcto por eso es que quizás no puedan no haya un estudio correcto gracias por su exposición muy interesante en cuanto a las torres están fabricadas dos torres de 8 o de 12 tubos usted recomendaría porque lo que usted mostró en su facebook es de un solo tubo ¿no? ah sí pero hay de varios tubos también ¿cuál es la pregunta en todo caso? sí la de 12 tubos disminuiría el tiempo de desinfección del ambiente es necesario solamente un tiempo de eso o colocarlo en las cuatro esquinas en tu consultorio gracias muy buena pregunta muy buena pregunta este la 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 también es otra vez un movimiento y es como que yo ya el doctor nos está preguntando ¿qué es más efectivo? utilizar una torre de varios tubos no interesa cuantos o utilizar varios tubos en diferentes lugares de diferentes posiciones opuestas la 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 perdón la esta onda electromagnética llamada radiación ultravioleta es unidireccional ¿no? quiere decir que va en un solo sentido ¿no? puede ser una puede ser que se 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 de una onda es decir no es no es un rayo es una onda pero sigue una dirección uniforme por eso es que mostré un estudio en el cual los objetos que se encuentran por delante del foco más claro ¿no? el foco de luz ultravioleta pueden ser mejor desinfectados que aquellos que están exactamente al costado de la lámpara ¿no? de tal manera que los la torre permite tener eh de una amplitud en 360 grados o en más grados que lo que produce en este caso el una luz directa que produce si mal no recuerdo una amplitud entre 30 y 40 grados ¿no? de forma ideal donde se produce la mayor desinfección por eso es que si utilizamos una torre la torre nos va a aumentar la amplitud de la zona de este desinfección pero va a tener una amplitud una una distancia máxima de un metro 1.3 metros quiere decir que si mi sala el ambiente que voy a utilizar es mayor de 1.3 y tiene que ser así es así deberíamos utilizar dos lámparas en sentido opuesto para que puedan producir una desinfección completa del ambiente y de los ambientes esa es una lo otro es si tiene la oportunidad de comprar una torre la torre se puede colocar al medio del ambiente produciendo una desinfección centrífuga en los 360 grados pero siempre con un radio de 3.1 metros otro detalle importante que no le he mencionado aquí en esta conferencia porque no es el tema no en el momento es en otros países se está utilizando este pintura reflejante se llama la pintura reflejante permite que los rayos ultravioleta reboten reboten en esa zona y puedan este ampliar la cobertura de la desinfección a otras zonas por ejemplo los puntos muertos por debajo de algunos muebles en específico y también el otro detalle de la luz ultravioleta es el color de los muebles como ustedes saben los colores oscuros en negro es la 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 absorción de todos los colores no difunde la luz no refleja la luz entonces si tenemos muebles oscuros o muebles mates eso va a haber una tendencia una menor posibilidad que la 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 radiación pueda difundirse a otras zonas a otras zonas contiguas ¿no? y evitar los espacios muertos pero tenemos desgraciadamente que hacer un análisis cada uno bajo los 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 parámetros que el doctor excelente realmente el doctor Cristian ha preguntado el concepto de la torre o sea la fuente múltiple de radiación una la la colocación de radiación de focos en posiciones opuestas y tres de ser posible que tengamos como en China un robot que se mueve por todo el consultorio por toda la clínica y va esterilizando poco a poco cada una de las zonas ¿no? pero los parámetros están y a más focos el tiempo ¿el tiempo disminuye de desinfección? perdón no 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 la distancia es la misma es un metro 1.3 metros y la amplitud ideal son 30 40 grados todo lo que conforme te vas abriendo la eficacia la eficiencia perdón de la radiación va disminuyendo pero me refiero a que si un foco en una hora desinfecta 8 focos o 12 focos lo harán en menos tiempo no es lo mismo porque eso también lo he leído en otros sitios que disminuye los robots que hay en otros países en 15 minutos ya está desinfectado ¿no? claro ¿será cierto eso? lo que hace es lo que hace la cantidad la más focos es aumentar la cantidad de radiación y matar más gérmenes eso es cierto sí la mayor cantidad de focos también la mayor cantidad de focos me corrijo la mayor cantidad de focos aumenta la concentración de radiación y muere mayor cantidad de microorganismos sí eso sí el tiempo no disminuye entonces de una hora el tiempo sí sí puede disminuir pero estaríamos hablando de una gran cantidad de focos no sabría decirte cuándo te voy a pasar o revísate la página hay un artículo en el que habla alguno detalle de eso pero el artículo no está referido a eso específicamente dibujas en la referencia te metes a www.ns.p ahí están los artículos que ya están abiertos desde ayer sobre COVID-19 sí gracias Marín por la pregunta ¿en cuanto a los actores gracias a usted en cuanto a los actores al vacío este metro y medio perdón esos 15 centímetros que usted habla es alrededor del paciente ¿qué significa? que las microbotículas no van a viajar más allá y eso va a proteger no solamente al operador sino al ambiente exacto exactamente entonces el aspirador este al vacío ¿no? del cual estamos hablando la recomendación del fabricante es que esté entre 15 y 20 centímetros de distancia de la boca del paciente para que absorba todos los fluidos todas las partículas que se dispersan por efecto del aerosol esa es la finalidad pero no es una aspiración al 100% ojo no es ningún fabricante nos está garantizando en este momento y que sea el 100% o sea siempre hay partículas que quedan dispersas pero si es una buena ayuda ¿podría complementar con esos extractores de aire que tengan UV de salida? lo que pasa es que esos aspiradores tienen en su interior o sea el aire el aire contaminado que aspiran las partículas de aerosol que aspiran dentro del cubo del depósito que tienen dentro en la parte inferior tienen un foco tienen una torre digamos tienen varios focos o varias lámparas de un susto de violeta para producir desinfección de lo que se ha aspirado en ese momento para que quien manipule esos fluidos no se contamine gracias doctor muy amable no gracias a ti más bien por la excelente pregunta no sé si hay alguna otra pregunta acá en el chat ya no veo creo que la mayoría o todas han sido doctor buenas tardes quería hacerle una consulta yo he estado revisando algunos artículos científicos sobre el uso de la mascarilla tres pliegues la N95 también he conversado con algunos médicos especialistas en la fisiología porque ellos tienen un protocolo similar ya que ellos trabajan en vía aérea ya comentan que la N95 al utilizarla en un paciente COVID la descartan de inmediato ahora asumiendo que nosotros estamos debido a los contagios a la aceleración de contagios nos vemos afectados que hay muchos pacientes asintomáticos y por ende estaríamos trabajando con todos los pacientes como si tuvieran COVID no sé si estaría recomendado ya no usar la de tres pliegues sino usar sí o sí la N95 y descartarla ahora me han dicho algunos médicos del hospital de la policía que a falta de equipo le están desinfectando con alcohol con un poco de cloro pero eso no hay ninguna evidencia científica no, no, no eso y ese es un hechizo el primer médico que murió en Lima murió por rehusar la N95 como un paciente con COVID entonces ahorita artículos científicos solamente hablan de que la de tres pliegues solo sirve para no contagiarse por no tocarse la nariz y la boca y que la única que sí serviría es la N95 ¿cómo mantendríamos doctora entonces a partir de ahora utilizaremos para todos los pacientes una N95 y desecharla? ya la pregunta es buena gracias en el caso de nosotros que atendemos personas con riesgo potencial o enfermos no diagnosticados con COVID con COVID-19 como tú dices es manejar a todos los pacientes como si fueran portadores número uno esa primera conclusión segunda conclusión nosotros no podemos trabajar en la clínica con personas a menos de un metro con mascarilla de tres pliegues o sea mejor dicho la mascarilla no debe ser usada por personas que tenemos una relación con personas a menos de un metro sean profesionales de salud o no ahora el tema de que si debas estilizar o no la mascarilla o el ¿cómo se llama? el respirador ningún fabricante ¿no? ninguno ni 3M ninguno de los grandes fabricantes habla de este de rehusar las mascarillas ¿no? si nos vamos al concepto al concepto así tajante y claro no existe el concepto de desinfección de las mascarillas no existe el rehuso de las mascarillas eso no existe eso se da principalmente en países que tenemos algunas límites y tendemos a ser complacientes como nosotros mismos si hablamos puristamente si hablamos en términos ideales las mascarillas N95 o ninguna mascarilla es reutilizable ahora ¿en cuántos pacientes? me garantiza a mí que es más o menos lo que preguntó un doctor anteriormente ¿en cuántos? después de cuántos pacientes tengo que cambiar la mascarilla no te sabría decir habría que porque habría que buscar en la literatura porque no he encontrado por lo menos o habría que buscar en todo caso un poco más porque siempre siempre hay la respuesta siempre hay el estudio por ahí que nos muestre después de cuántos usos o después de qué condiciones se produce un deterioro de los ¿cómo se llama se me dio la palabra? de los espacios de los espacios que de los espacios que contiene la mascarilla porque la mascarilla es un filtro pero no es impermeable si fuera impermeable no habría problema entonces esos espacios pueden modificarse o pueden deteriorarse hasta permite ampliarse y hasta permitir que un microorganismo como el COVID-19 que tiene un tamaño de 0.1 micra se meta por eso es que el uso por eso que los respiradores no solamente son marcadamente poco permeables sino que además tienen varias capas para que sirvan de una muralla digamos de una barrera que limite al máximo la posibilidad de que se penetre dentro de esos germes por eso que aún en la N-99 no habla el fabricante no habla de 100% dice hay un 99.97% de eficacia es capaz de filtrar hasta el 99.97% estoy hablando de la N-99 no hay una garantía pero en cuanto lo único que todavía por lo menos no tengo una referencia es la segunda persona que me pregunta lo mismo y lo vuelvo a responder igual no sabemos cuántas veces se puede utilizar o durante cuánto tiempo porque hay muchas variables en el consultorio la variable no solamente es el uso la cantidad de veces que manipula la mascarilla cuando te la pones y la sacas la humedad del ambiente el tipo de trabajo que realizas si realizas una atención con alta velocidad con aerosoles en todos los pacientes o si de repente tu trabajo es de otro tipo y no utilizas la alta velocidad entonces hay muchas variables que están en juego que vamos a tener pendientes a respuesta y si acaso por ahí encuentro un artículo lo compartiremos para poder aprender más sobre este tema pero de hecho ninguna mascarilla es reusable eso sí es claro y contundente no te agradezco doctor buenas tardes una consultita yo trabajo de una clínica ocupacional entonces este protocolo lo tengo que hacer yo o mi jefe que es un doctor que es un médico ¿el protocolo de qué doctora? ontológico para las atenciones el protocolo es del centro que realiza el tratamiento o sea si tú te vas a hacer un centro ocupacional de salud ocupacional es el centro el centro de salud ocupacional el que lo presenta que tú puedas ser la responsable de la parte odontológica porque lo que he presentado ahora es el protocolo adaptado a un consultorio dental quiero entender la pregunta como tú trabajas en un consultorio dental dentro de un centro de salud ocupacional ¿tienes que presentar este proyecto? no quien lo tiene que presentar el plan es el centro de salud ocupacional y colocará como uno de los de los elementos de los ambientes al ambiente odontológico no sé si responde la pregunta ok así doctor perfecto gracias gracias pero había un doctor que fue muy amable con la doctora y le dio la palabra si doctor yo ¿cómo está? muchas gracias por la pregunta quería hacerle una preguntita yo tengo mi luz ultravioleta ya no es necesario y está cerca del sillón menos de un metro ya no es necesario echarle el ejía o el almón o cuaternario igualmente si al momento de terminar mi jornada dejo todo o sea todo mi indumentaria menos de un metro de la uve también ya no es necesario echarle a modo cuaternario esa es mi pregunta ya yo lo dije en tono de broma durante la conferencia tenemos que una cosa es lavar y otra cosa es desinfectar son dos pasos diferentes ¿no? en la bioseguridad quiere decir que tenemos que hacer la limpieza una cosa es la limpieza otra cosa es la desinfección limpieza significa barrer los pisos trapear los pisos significa limpiar los muebles eso es hacer limpieza y hacer desinfección es utilizar en este caso la radiación ultravioleta y dije una broma hice una analogía en broma dije hacer una desinfección en este caso utilizar la radiación ultravioleta sin limpiar es como usar colutorio sin lavarse los dientes ¿me entiendes? es decir el uso de la radiación ultravioleta no quita de que tengamos que hacer la limpieza sea con soluciones cloradas o sea con amonio cotarnario son dos pasos distintos el paso previo el primer paso es limpiar y el segundo paso es desinfectar esa es la respuesta muchas gracias doctor la otra parte de la pregunta antes que se me vaya era si yo coloco mi equipo ahí de limpiar si los pongo a la radiación ultravioleta ¿será efectivo? la pregunta voy a hacer te voy a comentar no está permitido o ha fracasado para decirlo así el uso de la radiación ultravioleta para esterilizar instrumentos ¿por qué? porque como es una como el instrumento es un objeto sólido solamente la parte del objeto que esté frente a la luz se va a desinfectar entonces el lado oscuro la base donde esté apoyada el instrumento no se va a esterilizar entonces lo mismo va a suceder con por ejemplo con tu equipo con tu mameluco lo que lo pones encima del sillón y pasa la luz ultravioleta posiblemente se vaya a desinfectar la parte del mameluco que esté expuesta a la luz pero la parte del mameluco que no esté expuesta no se va no se va a desinfectar ¿sí doctora? una consulta doctor buenas buenas tardes doctor buenas tardes doctor con respecto a los mamelucos hay vendedores que por ejemplo nos ofrecen mamelucos que pueden durar un mes son de notex que se pueden lavar otros plastificados y hay otros que son sí más baratos y y son para descartarlo después de un día de uso ¿cuál recomendaría usted? ya el mameluco nosotros en odontología estoy hablando no estoy hablando en unidad de cuidados intensivos en odontología en odontología hacemos lo siguiente nos ponemos nuestra nuestro uniforme de odontólogos ¿correcto? ¿estamos? ya nos ponemos nuestra gorra nuestra carilla pero nos ponemos nuestra chaqueta y nuestro pantalón no trabajamos con el pantalón de la calle encima de ese uniforme nos colocamos el mamelucos por ejemplo en mi caso si voy a hacer una cirugía pero encima del mameluco me tengo que colocar el mandilón estéril entonces el mameluco no tiene que ser estéril si lo trabajo de esa manera pero si yo esterilizo el mameluco con radiación con el tipo de radiación o lo puedo autoclavar que es difícil no tengo no sé cuál será el tiempo el programa para esterilizar con autoclave un mameluco pero si tengo el mameluco estéril y me lo pongo para la cirugía ya no lo podría utilizar en otra cirugía en cambio en el caso por ejemplo que usas un mameluco de buena calidad en odontología y te colocas tu mandilón estéril encima y te protege o sea como que tuvieras una doble protección en ese caso el mameluco si te podría servir más de una vez porque no va a estar en contacto directo con el paciente gracias doctor gracias ¿hay una pregunta sobre si tiene que? sí sí dígame doctor por ejemplo si uno trabaja con el mameluco y no hay procedimientos quirúrgicos más que operatorios en dos oncias ¿es suficiente pasarle sustancias floradas o amónico alternario para seguir con el siguiente paciente o es necesario por paciente aparte del mameluco cambiarte a estos mandilones estériles por cada uno? claro lo que pasa es que la pregunta que la doctora apuntaba me parece a que yo me pongo el mameluco y encima voy a colocarme los elementos de bioseguridad tradicionales para hacer una cirugía ahora el hacer una cirugía en este caso para mí por lo que yo hago cirugía es un procedimiento en el cual tengo que tener máxima protección para mí en este caso es protección para mí si voy a hacer un tratamiento que no sea cirugía pero voy a usar aerosol yo estoy en la misma situación que en cirugía porque la dispersión me va a contaminar ¿no? entonces debo de utilizar los mismos mecanismos de bioseguridad pero si voy a hacer por ejemplo una no sé no se me ocurre algo a ver que sea una voy a colocar un tratamiento de conducto ya un tratamiento de conducto en segunda oportunidad porque ya hice la apertura bucal ¿no es cierto? no me voy a vestir como astronauta porque el riesgo de dispersión de las partículas es mínimo y tengo que utilizar en ese caso un aislamiento absoluto para no contaminar al paciente y en el caso mío ponerme pues todas las barreras de seguridad en ese caso como repito ¿no? si en general si voy a usar el mameluco debajo o sea encima del uniforme de ontólogo pero debajo de un mandilón estéril entonces el mameluco podría limpiarlo ¿no? podría desinfectarlo pero si yo uso el mameluco como parte de la cirugía lo tengo que botar porque va a ser imposible que yo identifique dónde me salpicó la partícula de sangre o de fluido del paciente no creo que más o menos se entendió la figura o sea no hay algo concreto específico radical sino creo que mucho de criterio clínico mucho de criterio profesional para adaptarnos a cada situación y el uso de muchas horas del mameluco la mascarilla SN95 nos podrá hacer daño a futuro uno tiene que sacárselo disculpa para terminar uno tiene que retirárselo un rato y mientras espera al otro paciente para no tenerlo 8 horas o 7 horas seguidas gracias ya por tu voz creo que es un colega joven ah si Quique no lo digo en que sentido alguno de ustedes se ha puesto ha hecho ejercicios alguna vez dentro de un buzo térmico si han tenido oportunidad es lo mismo que siente uno cuando se mete el mameluco cuando el mameluco es de buena calidad entonces soportar muchas horas va a producir una deshidratación terrible porque es impermeable y no permite que que la transpiración salga afuera y va a quedar contenida dentro del mameluco entonces yo personalmente el mameluco cuando termina la cirugía es como si saliera de un sauna realmente porque es un calor insoportable yo personalmente por ejemplo muy poco utilizaba esa tela antifluidos porque salía transpirado y con un calor un agotamiento tremendo porque la deshidratación es inmensa ahora la mascarilla bueno el respirador N95 tú no lo puedes utilizar muchas horas porque sientes que te falta oxígeno porque si está bien adaptada te va a sellar la cara y no va a permitir el intercambio de fluidos por eso es que muchos respiradores N95 tienen válvula porque lo usan de manera industrial durante muchas horas sí sí doctor una otra pregunta doctor buenas noches tengo una consulta dígame doctora respecto al policarbonato que yo veo que usted lo ha puesto ahí en su consultorio quisiera saber a qué distancia se usa se puede utilizar el policarbonato desde la boca del paciente hasta la vista del odontólogo o sea la distancia una dos qué medios de desinfección pueden ser glutaraleído o este lejía para limpiar este policarbonato y tres si sería aconsejable cambiarlo después de cada sesión después de cada tratamiento de cada paciente muchas gracias doctor gracias la tercera pregunta y la respuesta a las anteriores tiene que ser intercambiable para que puedan desinfectarlo y de ser posible esterilizarlo porque si es mica no se puede esterilizar hay que cambiar si es policarbonato lo pueden desinfectar y esterilizar con autoclar a qué distancia depende de cada de cada de cada profesional mientras más cerca esté de la boca del paciente pero siempre y cuando no nos interrumpa el tratamiento no nos interrumpa el tratamiento lo podemos utilizar personalmente yo estoy acostumbrado a trabajar lejos yo trabajo a las 7 o a las 9 a lo mucho como cirugía y trabajo de lejos porque como hacen grabaciones filmaciones de la boca cuando hago cirugía me he acostumbrado a trabajar de lejos pero cada persona tiene lo que se llama el foco o sea la distancia el foco visual para poder trabajar una y dos que cada persona tiene una posición diferente en la cual se siente cómodo o más cómodo para poder trabajar yo conozco doctores que trabajan a las mil maravillas de una manera perfecta con la visión indirecta trabajan a las 11 a las 12 pero no todos podemos tener entonces va a depender mucho de la posición del paciente ahora hay que tener en cuenta un dato el dato siguiente la dispersión de las partículas es diferente cuando hacia el lado de los pies del paciente o hacia la cabeza del paciente las partículas pueden dispersarse unos 2 metros y medio a 3 metros en la dirección de los pies cuando no hay cuando no hay no hay pantalla protectora y 1 metro 80 a 2 metros hacia la parte posterior de la cabeza no es lo mismo porque la posición de la maxila impide que las partículas se dispersen más hacia la maxila hacia la cabeza que hacia los pies pero como les repito depende cuál sea la posición del doctor y cuál sea el procedimiento que van a realizar para que puedan utilizar la pantalla a mayor o menor distancia también unos 15 centímetros 20 centímetros es adecuado dependiendo de la costumbre que tenga cada profesional no sé si hay alguna pregunta para usted la pantalla lo utiliza para proteger entre el paciente y el operador o solo para que no se entre el paciente y el operador porque yo trabajo a las 7 porque si yo trabajara a las 12 no me serviría rebotaría y me caería doctor buenas tardes gracias aló doctor buenas tardes una consulta en cuanto al uso del protocolo de uso de guantes qué guante de qué material usted recomienda y qué diferencia hay entre los guantes de examen con los guantes quirúrgicos que vienen empanquetados esa es la pregunta gracias gracias bueno alguien inventó en el tiempo los guantes de examen porque originalmente los únicos guantes que existían en el mercado hace 40 años eran los guantes quirúrgicos los guantes de examen son demasiado unos que son demasiado porosos tienen poros aunque parezcan impermeables no son impermeables tienen poros y esas porosidades son las que permiten que justamente los fluidos puedan contaminar al operador en cuanto a los guantes quirúrgicos también hay calidades de guantes hay guantes que tienen que son más impermeables o que tienen las porosidades más pequeñas hay guantes que son de un látex mucho más consistente y que permite más seguridad para el operador ¿por qué razón? porque el látex al contacto con los fluidos en general pierde sus propiedades pierde la necesidad y se rompen y esas micro rupturas esas micro fracturas rupturas del guante hacen de que las bacterias o los fluidos contaminen la mano del operador entonces la sugerencia es que bueno los guantes son descartables por definición si vas a realizar un procedimiento quirúrgico tiene que ser un guante quirúrgico si vas a realizar una tensión de operatoria va a depender del tiempo que tú utilices al trabajar si eres una persona que por X razones transpiras muchísimo por las manos y tú te das cuenta debes cambiarte el guante en mitad del procedimiento porque hay personas que se quitan el guante y el guante te sale pero mojadísimo y ese guante que estuvo mojado con tus secreciones con tu transpiración ojo que la transpiración puede ser más ácida en algunas personas que otras puede producir la ruptura la ruptura de microscópica lógicamente del guante por eso te das cuenta que cuando usas un guante de látex que es para examen el que llamamos de examen después de algunos minutos lo jalas y se rompe por eso es pero no hay un parámetro exacto para saber en qué procedimiento vas a usar uno u otro uno es estéril de mejor calidad no solamente es estéril sino que es de mejor calidad que el guante de examen ¿alguna otra pregunta? y estoy sintiendo ya los platos por ahí ¿sí doctora? ¿sí doctora? ¿le escucho? disculpe me cortó ¿sí? dígame doctora ¿le escucho doctora? terminamos con la doctora ¿se consideraría como una alternativa las mascarillas de notex? las mascarillas de notex no están consideradas dentro de los este dentro de los estándares de calidad para una mascarilla eso sí es definitivo ¿no? entonces cuando hablamos de mascarilla estamos hablando de la mascarilla este de doble pliegue estamos hablando de la mascarilla quirúrgica eso son mascarillas con estándares de calidad y después más arriba están ya los respiradores pero también hablamos de estándares de calidad es decir todo aquello que no que que no es que no cumple esos parámetros esos estándares de calidad puede ser utilizado por las personas en su casa en la calle que se yo ¿no? pero no pueden ser utilizadas no son recomendables para utilizar los confines médicos en este caso bueno les agradezco a todos ustedes doctores estimados doctores ¿sí hay una pregunta más? hay una pregunta sí 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 hola Raúl este ¿cómo estás? ahora te veo sí ¿cómo estás? saludos desde casa este con respecto a la luz ultravioleta estuve en una charla de un este auditor de salud donde dice que uno debe de dejar la luz ultravioleta prendida cuando tú no estás dentro del consultorio ¿eso es correcto? eso es exactamente correcto y eso es lo que tiene que hacer la luz ultravioleta solo se puede usar cuando no hay personas adentro cuando no hay seres vivos no podemos dejar al perrito ¿y por ejemplo si te lo dejas toda la noche te da la garantía de que te va a desinfectar todo el consultorio? en cuanto al tiempo el tiempo recomendable por los fabricantes es de una hora de desinfección después de una hora vas a seguirlo haciendo pero ya no es indispensable lo que sucede es que debería si vamos a usar una luz ultravioleta deberíamos comprar un timer para que el timer lo programemos para la hora de inicio y la hora de salir bueno muchas gracias disculpen que no esté en mi ya para terminar el MINSA el 5 de mayo acaban de sacar una resolución del MINSA la 255 que declara en alerta roja los establecimientos de salud entonces ¿eso qué va a significar? porque ahorita todos estamos pensando en invertir para que nuestros consultorios estén con toda la bioseguridad necesaria y obviamente la ofrece que se aprovechan la gente se aprovecha con su test entonces esto de que indicen que estamos en alerta roja ¿nos va a demorar la atención o vamos a atender con todos los protocolos que estamos preparando? la verdad que bonita sorpresa nos ha dado de compartir esa última norma habría que ver si la no ese es el hay que leer en uno de los artículos cuál es el alcance de la norma porque si se refiere a establecimientos de salud posiblemente se esté refiriendo al sistema de salud pública no a los consultorios porque para determinar que estén en alerta roja te refieres ¿no? así te la digo es la 255 2020 del MINSA ¿ya? ¿y qué dice? dice que que declaren alerta roja los establecimientos de salud pero no especifica a particulares privados públicos la alerta roja no se refiere al funcionamiento de los establecimientos la alerta roja se refiere a que estén preparados para alguna contingencia de una emergencia o una afluencia en este caso mayor de pacientes con esta enfermedad o sea la alerta roja se refiere a que estemos atentos es como la luz roja no se utiliza mucho en el ámbito militar todos tenemos que atender pensando en que cada paciente que entra al consultorio tiene COVID exactamente y el momento que salgamos que cada uno va a ver el momento sabiamente el mejor momento para hacerlo que lo haga con las medidas de seguridad de bioseguridad ya no pensando solamente en el paciente sino pensando en nosotros creo que esa es la mejor la mejor conclusión digamos que podemos dar el día de hoy gracias gracias disculpen que no aparezca mi rostro estoy con la computadora de mi hijito porque ha sido incautada mi computadora para el colegio pero de todas maneras desde aquí le doy un gran abrazo a todos ustedes a Magali a Marco a Carla a Alfredo a Jacqueline a Lucio a todos los colegas la verdad que estoy muy complacido el día de hoy quedamos en cierta forma mal hicimos una fiesta en la cual ya no entraba más gente entraron 300 y se quedaron muchos afuera y eso es bueno quiere decir que es un tema muy importante y que todos estamos sensibles a ello yo los felicito a ustedes también por ser parte de este esfuerzo todos excelentes profesionales y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad siempre vía YouTube siempre a través de ONS Odontología Negocios de Salud y que tengan un bonito fin de semana y ya nos estaremos comunicando seguramente por teléfono desde sus respectivos consultorios muchas gracias y hasta pronto gracias doctor muchas gracias chao chicos nos vemos gracias 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 gracias